un poco con los pacientes por favor agradecemos puedan utilizar el el chat de nuestra sesión de zoom para que apliquemos la primera dinámica que se llama dinámica de Amalie entonces ahí tenemos en el chat, no sé si logren verlo si vamos a aplicar la dinámica de Amelie ¿cómo es esta dinámica? cada uno se describe en una línea y menciona algo que le gusta y algo que le disgusta ¿listo? así de sencillo entonces vamos por favor con cada uno de los presentes y ahí se los enviamos ¿ok? cada uno entonces de ustedes se va a escribir brevemente ¿no? súper puntual en una línea y mencionan algo que les guste y algo que les disguste yo comienzo ¿sí? entonces soy Vivi Buñiz ¿no? ingeniero industrial id sistemas nada más de acá ¿no? nada más y lo dedico en el equipo ¿no? dos cosas algo que me gusta y algo que me disgusta uy que me gusta me gusta a ver hablaremos de comida me gusta el ceviche y algo que no me gusta me disgusta te voy a ver si la selección sí y ahora selección de fútbol y ahora estamos complicados ¿no? así que bueno eso me disgusta un poco sí tenemos buenos jugadores muy bien ahora entonces cada uno de ustedes por favor cada uno de los presentes bienvenidos sí a todos aplican la dinámica de Amelie sí y se describen brevemente ¿no? en una línea y vamos vamos comenzando ¿ok? adelante ahí están presentes es importante que participen ¿sí? que se activa uy sale este está y ya está ahora sí están todos presentes muy bien adelante por favor está Félix Arce Paul Arce también Vanessa Olave y Yulisa ¿no? sí muy bien entonces cada uno de ustedes por favor utilicen el chat ahí tenemos disponible el chat para que ¿no? cada uno se describa en una línea brevemente pueden decir que son acá excelente muy bien ya están respondiendo excelente ya y vamos con los demás mientras tanto sí vamos empezando ok ahí me he descrito brevemente también muy bien entonces ¿qué nos dice Félix Arce ¿no? soy Félix Arce ingeniero civil excelente la ingeniería civil ¿no? tiene muchos proyectos de construcción básicamente proyectos de construcción proyectos ¿no? de vivienda proyectos de saneamiento tienen varios nombres ¿no? ellos son expertos pero finalmente son proyectos ¿no? de construcción ¿sí? y existen muchos riesgos ¿sí? existen bastantes riesgos en el mundo de la ingeniería civil ¿no? cuando yo veo constantemente que levantan los andamios vamos a utilizar un poquito el internet mientras van respondiendo ¿sí? admití muy bien vamos a jugar un poco con internet también entonces les decía ¿no? los andamios ¿no? andamios para pintar para pintar para lo que fuera ¿no? estos andamios ¿no? estos andamios son peligrosos ¿no? y en muchos casos no los fijan en en buenas en ¿cómo se llama? en buenas superficies ¿no? acá hay unos andamios miren más acá hay unos estos andamios ¿no? miren o sea ¿cómo los ponen en la base? ¿no? a veces les ponen con ladrillos ¿sí? con unos ladrillitos los ladrillos pandereta quincón que son huecos que no son tan resistentes les ponen sobre esos ladrillos para nivelar ¿no? y una maderita más le ponen una maderita ¿sí? y ya está arreglado el asunto así como este digamos ¿no? algo así ¿no? si logramos ver esta imagen a ver vamos a copiar la imagen amerita amerita hacer todo el esfuerzo para hablar un poco de la ingeniería civil aquí está ¿se logra ver? esperemos que sí les he compartido mi pantalla y aquí en la parte inferior vean ¿no? lo están nivelando con una madera ¿no? con una maderita y está sobre una superficie entonces todo eso ¿no? es importante porque como son trabajos en altura muchas veces son tres pisos cuatro pisos imagínense una caída ¿no? desde esa altura es peligrosísimo ¿no? entonces hay que fijarlos bien y constantemente ¿no? yo veo en la calle es más les tomo fotos incluso les mando a mis alumnos del pregrado ¿no? y y vemos porque hay muchos riesgos ahí ¿sí? así que el mundo de la ingeniería civil bienvenido ¿no? es importante que estudien ustedes estos cursos estos diplomados porque complementa mejor su trabajo como como profesionales ¿ok? excelente gracias por compartir Félix ¿no? le gusta entrenar ¿no? eh que dice me gusta entrenar y me desgaste llegar tarde y me disgusta el desorden ¿no? muy bien es importante el orden paul arce es ingeniero industrial mi colega bacán de lima excelente que bueno y bueno también ¿no? en el caso de la ingeniería industrial que ve los procesos que ve las organizaciones las empresas yo creo que paul arce va a estar en su salsa porque es industrial igual que yo así que va a entender mi idioma ¿no? yo me acuerdo cuando el presidente sagasti ¿sí? el presidente sagasti ¿no? eh francisco sagasti ¿no? que fue del gobierno de transición después de todos los días que tuvimos él es ingeniero industrial ¿no? y cuando daba sus conferencias de prensa cuando ¿no? daba sus discursos en algunos eventos yo le entendía perfectamente lo que hablaba ¿no? y la gente decía ¿por qué habla esas cosas? ¿qué dice? pero creo que un ingeniero industrial ¿no? le entiende a otro ingeniero industrial ¿no? y hablaba muy bien o sea hablaba cosas muy interesantes que de repente algunos no le entendían ¿no? porque querían asociarle a la economía a la corrupción a la política a cosas que son no lo sé más más del momento ¿no? más de los chismes de esas cosas bueno entonces excelente que bueno también bienvenido Paul ¿sí? a los demás participantes también les invitamos ¿no? Vanessa y Ulisa Luis que se integran ¿no? recientemente por favor que nos ayuden ¿sí? llenando esa dinámica en el chat ¿sí? se describen en una línea dicen algo que les gusta y algo que les disgusta ¿ok? bueno mientras tanto vamos continuando ¿no? aquí tenemos los sistemas integrados de gestión ¿sí? ¿sí? ¿no? sistemas de gestión integrados tienen varios ¿no? y específicamente el HSEC viene por las siglas en inglés ¿no? Health así que sería salud ¿no? safe trabajo environment ¿no? medio ambiente y quality la calidad ¿sí? entonces salud y seguridad y salud van de la mano ¿no? son digamos casi similares ¿no? van relacionados y la calidad es otra ¿no? importante y el medio ambiente también ¿no? hoy en día está circulando por seguramente por por su whatsapp por su mensajería instantánea por diferentes lugares el dinosaurio de la ONU ¿han visto el dinosaurio de la ONU? ¿sí? es un bueno se presenta un dinosaurio en la ONU ¿no? en la ONU ¿sí? ahí está el video real y y nos habla ¿no? el dinosaurio ¿dónde está? el dinosaurio real es un dinosaurio que se ha presentado ahora ¿no? en la ONU ya no eso no es en el video real es en la ONU dinosaurio en la yo ahora tengo mi teléfono en español todavía ¿no? listo este ¿no? un dinosaurio irrumpe ahí está ¿no? en la ONU ¿sí? las Naciones Unidas seguramente que lo han visto ¿no? irrumpe un dinosaurio ¿no? y bueno luego de un discurso solamente que lo han visto bueno y habla de habla de todo un poco pero en resumen ¿sí? al final aplauden ¿no? todo aplauden pues finalmente dice ¿no? nosotros no nos hemos extinguido porque pues por culpa de un meteorito quizás ellos ¿no? evolucionaron tanto dice que atrayeron a los meteoritos y fue un meteorito lo que los destruyó y los seres humanos dicen ¿no? y ustedes ¿no? los seres humanos ¿qué disculpa van a tener ¿no? para autodestruirse nosotros tuvimos un meteorito los seres humanos no tenemos ¿no? nos estamos autodestruyendo ¿no? y este tema del medio ambiente es importantísimo ¿sí? es un tema importante para todos ¿sí? pues mi hija va a la educación ¿no? primaria recién por segundo año así que primero estuve en la educación inicial ¿no? hace algunos años atrás y ya desde los jardines a los niños ¿no? a los más pequeños tres años dos años cuando empiezan ¿no? sus primeras lecciones de educación ¿no? ya los concientizan a que cuiden el medio ambiente ¿no? a los niños entonces los niños ya crecen con esa conciencia ¿no? en el colegio que es ¿no? la educación por competencias ¿no? ellos tienen una competencia que es la conciencia ecológica ¿no? o sea hace un montón de actividades trabajos estudios una serie de esfuerzos académicos para lograr ¿no? tener esa ¿no? esa competencia que se llama conciencia ecológica ¿no? o sea tienen que ser desde desde pequeñas las ¿no? las las alumnas que son las mujeres ¿no? tienen que ser ¿no? conscientes con el tema de la ecología ¿no? yo no puedo yo no puedo comprar cada rato una agua en botella porque estoy contribuyendo ¿no? con más desperdicios ¿qué vamos a hacer con esa botella? yo la voy a botar de repente no es reciclada adecuadamente y y llega al mar o llega ¿no? a continuar entonces es importante vamos a silenciar ok bueno les decíamos entonces ¿no? es de alta responsabilidad comprarse hoy en día un agua ¿no? un agua en botella de plástico ¿no? porque no sabemos si es que esa botella de plástico ¿no? ha sido reciclada en el camino de manera correcta ¿no? ha sido controlada su daño que puede hacer a planetas es sumamente interesante esta parte del medio ambiente ¿no? es un tema de conciencia ojo más adelante lo veremos un poco más a detalle ¿no? y calidad ¿no? finalmente la última ¿ok? nuestro curso de hoy ¿no? la sesión de hoy en la sesión de hoy vamos a ver ¿no? tres puntos nada más ¿sí? principios básicos el enfoque por procesos ¿no? uy perdón faltó el tercero ¿no? acá estamos ¿sí? y nos faltó sí es que le hice clic en el link ¿no? y se fue y las normas ISO ¿ok? entonces los sistemas integrados de gestión ¿no? ahora los vamos a analizar a detalle los vamos a entender a través de estos tres puntos ¿ok? vamos entonces con el primero ¿no? principios básicos vamos a ver de qué trata los principios básicos ¿ok? aquí tenemos algunos conceptos ¿sí? que es HSEC ¿no? HSQ SG SIG ¿no? después también vamos a ver los objetivos ¿no? de los sistemas integrados de gestión y los beneficios que nos traen ¿no? ¿qué ganamos nosotros en una organización en una empresa ¿no? con un sistema integral de gestión ¿ok? vamos a ver aquello ¿no? listo nadie más se animó a hablar en el chat ¿sí? adelante con los demás por favor ¿sí? ahí vamos a volver a escribir nuevamente ¿no? ahí está cada uno se describe en una línea y menciona algo que le gusta y algo que le disgusta ¿no? ahí hemos opinado tres participantes así que a los demás los invitamos a que puedan escribir en el chat muy bien vamos a ver entonces los principios básicos ¿no? de qué se tratan veamos qué significa H ¿no? Sec ¿no? sí ya está ¿no? bueno ya habíamos dicho ¿no? viene de el inglés ¿no? H health que sería salud ¿no? la S ¿no? el safety o seguridad el environment ¿no? que es la E es medio ambiente y ahí vemos el planeta ¿no? la tierrita ¿sí? nuestro planeta que está sobrecalentado ¿no? está en serios problemas en la tierra de verdad y finalmente la calidad ¿no? Q viene quality que en inglés es calidad ¿no? y calidad bueno está asociado a eso listo ¿qué nos dice ¿no? HCQ ¿no? es son las siglas de health environment and quality lo que representan las diferentes funciones de los sistemas de gestión más populares ¿no? las principales hay otros sistemas de gestión ¿no? de seguridad de la información ¿no? antisoborno una serie de normativas ¿ok? pero estas digamos son las principales ¿no? o las que están orientadas a las organizaciones ¿no? a las empresas ¿listo? yo soy un emprendedor por ejemplo ¿no? soy un empresario un microempresario emprendedor hoy en día ¿no? se habla mucho de los emprendimientos ¿no? tengo una pequeña consultora tengo una pequeña constructora no lo sé desde el lugar donde de repente tienen una fábrica donde producen no sé yogures quesos ¿no? agua de mesa etcétera bueno entonces desde el lugar donde esté cada uno de ustedes van a encontrar que vamos a encontrar muchos estándares internacionales que nos permiten ¿no? trabajar alineados a ellos ¿ok? los requisitos mediante los que la mayoría de organizaciones ¿no? han conseguido sus certificaciones ¿no? para lograr esta ¿no? estos sistemas integrados son a través de la ISO 9001 la ISO 14001 y la ISO 45000 ¿no? por eso es importante que conozcamos las ISO ¿no? en la última parte vamos a ver un poco de las ISO ¿no? cada una de ellas son muchas ¿no? pero estas son las principales las que nos interesa digamos para la sesión de hoy ¿ok? hay mucho más seguramente ya ¿no? vamos a verlo en su momento ¿ok? HCG ha sido creado para garantizar ¿no? los estándares más utilizados ¿no? en las empresas ¿ok? además estos tienen que ser controlados y monitoreados ¿no? hay una frase bastante sencillo que dice ¿no? todo aquello que no se mide ¿no? no se puede ¿no? perdón todo aquello que no se controla no se puede medir ¿eh? y todo aquello que no se mide no se puede mejorar ¿no? entonces a nivel personal siempre les digo ¿no? ustedes mismas pueden medirse ¿no? el año 2020 ¿cómo fue? ¿no? hacen un análisis de cómo les fue en el año 2020 fue catastrófico para todo el planeta ¿no? empezó la pandemia ¿no? nos enfrentábamos a un virus desconocido no había vacunas y bueno logramos superar ¿no? logramos superar muchos de nosotros afortunadamente ¿no? a este virus muchos no pudieron ¿no? se contagiaron y se fueron seguramente a alguien que ustedes conocen pues ¿no? ha sido víctima ¿no? del COVID un amigo familiar no lo sé ¿sí? y bueno luego luego de ello ¿no? ya el mundo se está recuperando ¿no? entonces ustedes pueden hacerse un análisis ¿no? ¿cómo estuvo mi 2020 y ahora cómo está mi 2021 ¿estoy mejor? ¿estoy peor? ¿estoy igual? ¿sí? he logrado avanzar me he detenido he avanzado de repente mucho ¿sí? y he dejado cosas sueltas en el camino entonces tengo que comenzar a apuntalar esas cosas sueltas que he dejado para que este avance ¿no? a pasos agigantados que he dado sea consistente bueno hay muchas ¿no? muchas formas de hacer el análisis bueno finalmente es importante que se midan para saber cómo están ¿no? si de repente están igual que el año 2020 pues el año 2020 tuvo sus disculpas tuvo sus explicaciones tuvo sus motivos pero este año ya es distinto ¿no? entonces es tiempo de que se pongan pilas ¿no? en este último trimestre del año de repente ¿no? que ya se está yendo ¿no? ya octubre se va nos quedan dos meses prácticamente entonces si es importante poder ¿no? medirse analizarse ¿no? a nivel personal para ver cómo estamos ¿no? si estamos avanzando en nuestros propósitos en nuestros objetivos a mediano largo plazo ¿cómo estamos? ¿no? yo pienso casarme pienso tener hijos ¿no? ¿cuántos hijos? no lo sé ¿no? tener una casa qué sé yo comprarme un auto lo que fuera ¿no? son nuestros propios sueños ¿no? lo que nosotros anhelamos ¿no? como personas entonces pueden ustedes analizarse y ver cómo están ¿no? y en base a eso ajustar las cosas ¿no? o detenerse un poco ¿no? a pensar con calma o apuntalar ciertas cosas que sigan lo mismo sucede en las organizaciones ¿no? es importante que se puedan medir ¿no? o que puedan seguir patrones estándares ¿no? como estos que son los ISO ¿no? es importante ¿no? y por eso se empezaba el control de monitoreo ¿no? mucho ¿ok? muy bien entonces hemos visto un poquito lo que es HSEC ¿sí? ahora vamos a ver SG ¿no? el otro principio básico concepto y se llama sistemas de gestión ¿no? SG ¿listo? vamos a ver aquí ¿no? es una herramienta que establece el protocolo a seguir en el día a día ¿sí? en el caso de una actividad productiva ¿no? puede ser una actividad de bienes y de servicios ¿no? bienes aquello tangible ¿no? una fábrica de yogur pues no lo sé una fábrica de helados de repente ¿no? pueden confeccionar prendas de vestir zapatos bueno hay un montón ¿no? y servicios ¿no? hoy en día el mundo de los servicios ha crecido un montón ¿sí? tenemos muchos servicios ¿no? hoy en día de hecho ¿no? un producto de la crisis sanitaria mundial ¿no? que hemos atravesado que seguimos atravesando pero todavía no se ha levantado ¿no? la crisis entonces los servicios de delivery por ejemplo han mejorado mucho ¿no? los servicios virtuales todo lo que es transformación digital ha crecido un montón ¿sí? entonces ya no es necesario hoy en día ir al mercado me pueden entregar a mi domicilio al mismo costo ¿no? pues no lo sé los vegetales que necesito para hacerme almuerzo ¿no? sí y porque pues el mundo nos ha cambiado y hoy en día los servicios se han ampliado ¿no? y también han dado paso ¿no? a los servicios han dado paso a nuevos emprendimientos ¿no? a nuevos emprendimientos entonces ustedes como emprendedores aplicarán todo lo que están estudiando todo lo que van a estudiar ¿no? en este y los demás cursos ¿no? en las demás sesiones ¿sí? van a tener que aplicar ¿no? en su vida profesional ¿no? en lo que hagan ustedes ¿no? en su día a día es parte de nuestro día a día inclusive bueno entonces los servicios han crecido bastante ¿sí? mucho mucho y ese es muy bueno ¿no? y bueno también nos habla ¿no? de un sistema de gestión para una empresa de servicios ¿no? puedo alquilar ¿no? de repente vehículos a una empresa minera a una concesionaria puedo llevar personal puedo preparar alimentos ¿no? de repente pueden estar encargados de limpieza de seguridad de vigilancia pues hay una serie de servicios que existen ¿no? hace mucho tiempo en el Perú y los conocemos ¿no? muy bien ¿ok? los colegios ¿no? las universidades de hecho ¿no? el IPC también ¿no? es una empresa de servicios ¿no? brinda servicios ¿no? de capacitación de asesoría de consultoría etc. ¿ok? pues para todos ¿no? en general para todos ¿no? los que producen bienes ¿no? y servicios pues los sistemas de gestión son importantes ¿no? dice su implementación permitirá optimizar los recursos ¿sí? disponibles importantísimos los recursos está resaltado en rojo ahí lo agrandamos un poquito más ¿no? porque en una organización ¿no? siempre tenemos recursos ¿no? yo soy un microempresario si vendo comida al paso ¿no? vendo salchipapas soy un emprendedor vendo salchipapas de papas nativas ¿no? papas orgánicas ¿no? eh de buena calidad que ¿no? combinadas con mis salchichas extranjeras pues dan unas salchipapas espectaculares ¿bacán? entonces yo como microempresario como emprendedor tengo ¿no? algunos recursos disponibles para este negocio ¿no? de las salchipapas seguramente voy a tener un capital para poder comprar las papas las salchichas el aceite las salsas etcétera ¿no? todo lo que se necesita el gas o para la energía eléctrica ¿no? la fuente de calor el combustible que utilice sea cual fuera ¿no? eh necesito tener un presupuesto ¿no? y eso sería serían mis recursos ¿no? financieros ¿no? mis recursos recursos económicos también dispondré de una persona ¿no? yo mismo de repente ¿ok? entonces tengo que disponer desde las normalmente las salchipapas se suelen vender desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche ya está entonces tengo que tener tiempo todos los días ¿no? si quiero dedicarme ¿no? de lleno a mi emprendimiento y quiero crecer pues tengo que dedicarme de lleno ¿no? de 5 de la tarde a 10 de la noche ¿no? y quizás un poco antes ¿no? para preparar todo lo que concierne al negocio ¿no? entonces también ¿no? yo necesito una persona que puedo ser yo mismo ¿no? y es un recurso humano ¿no? un trabajador un colaborador que va a participar si tengo un ayudante que me va a ayudar a pelar las papas a procesar las salchichas a preparar los alimentos a llevar mi carrito salchipatero de aquí para allá no lo sé bienvenido sea ¿no? pero también va a ser un recurso y no voy a disponer ¿no? eternamente o ilimitadamente de estos recursos ¿no? el dinero que pueda tener ¿no? si yo lo gasto y no lo recupero se pierde ¿no? entonces me descapitalizo entonces es importante los recursos en general ¿no? las máquinas los combustibles no lo sé yo tengo un car wash de repente ¿sí? y le dejo a mi ¿no? a mi a mi asistente para que él ¿no? haga el servicio ¿no? de lavar los autos pero en vez de ponerle pues no lo sé ¿no? un cuarto de galón al a la bombita donde utilizan para hacer la limpieza de repente le pone medio ¿no? porque bueno no tiene cuidado le dice ¿dónde está el ¿no? la la jarrita para medir no lo encuentra entonces al cálculo le echa ¿no? agarra la gavenera gigante y le echa al cálculo ¿no? porque no lo encuentra ¿no? le da flojera de buscarlo y lo hace por por ganar tiempo más y se le da cálculo ¿no? y hace más o menos que es esto y lo hace al tanteo ¿no? y también por querer ganar tiempo ¿no? y bueno de repente le echa más de la cuenta ¿no? y me dura menos ¿no? ese recurso entonces yo lo tengo que cuidar mucho ¿sí? tengo que cuidarlo mucho ¿sí? los sistemas de gestión en general apuntan ¿no? mucho a optimizar los recursos ¿no? yo puedo tener mucho dinero pero se me puede acabar ¿no? Bill Gates creo que tiene ¿no? muchos millones el dueño de Facebook ¿no? Mark Zuckerberg también tiene ¿no? creo que por ejemplo necesita vivir cinco mil años ¿no? y gastar todos los días mil dólares ¿no? todos los días mil dólares para poder gastarse toda su fortuna ¿no? por ejemplo Bill Gates el dueño Microsoft ¿no? o sea no se la puede gastar bueno solo en el caso de esos millonarios ¿no? pues los recursos podrían ser ¿no? ilimitados ¿no? pero en el resto de las organizaciones ¿no? los recursos son limitados puedo tener mucho dinero pero si no lo invierto bien se me va a ir ¿no? gastando y va a ir disminuyendo disminuyendo ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado ¿no? los recursos humanos las máquinas esto es importante ¿sí? y eso ayuda a mejorar la organización ¿no? al interior ¿no? su cultura su clima y reducen también los costos ¿no? obviamente ¿no? reduzco los desperdicios hay filosofías ¿no? los japoneses han aportado mucho ¿no? con su Lean Manufacturing ¿no? con los sistemas Lean los sistemas esbeltos ¿no? a optimizar los costos ¿no? por eso es que los autos americanos por ejemplo son grandes ¿no? no escatiman en el combustible porque bueno el petróleo o el combustible era barato ¿no? ahora que está escaseando el combustible el petróleo pues se cuida mucho ¿no? y hoy en día tenemos autos eléctricos ¿no? autos híbridos o autos con alcohol con otras ¿no? con otras energías que ya no sean las fósiles ¿no? el petróleo justamente el calentamiento global es porque seguimos ¿no? siendo dependientes del petróleo ¿no? y ahí tenemos todos los líos en el mundo que hay ¿no? que tenemos por este tema del petróleo ¿no? ¿sí? bueno entonces es importante todo ello ¿ok? ¿y qué más? ¿qué más nos dice ¿no? adoptar un sistema de gestión en una compañía es una garantía de que el proceso acá también resaltado proceso ¿no? cumple los estándares estipulados por normas internacionales cada disciplina de la empresa puede tener su propio sistema de gestión ¿no? y así tenemos algunos de los sistemas de gestión más populares más conocidos los principales ¿no? sistema de gestión de la calidad ¿no? que cumple los requisitos de la norma ISO 9001 ¿no? entonces las empresas ¿no? inician ¿no? con los sistemas de gestión de calidad es el primer sistema de gestión que debería tener una organización ¿no? si una organización ¿no? quiere ¿no? tener estándares internacionales quiere ser una organización competitiva ¿no? entonces tiene que comenzar se recomienda que comience por un sistema de gestión de la calidad ¿no? o por lo menos que se alinee ¿no? de repente pues yo soy una empresa pequeña soy emprendedor mis salchipapas me han ido bien ahora tengo un local ¿no? ya no vendo en mi carrito salchipapero ahora tengo un local más grande no bueno él alquiló un pequeño local y ya estoy en un lugar fijo ¿no? entonces puedo comenzar alineándome ¿no? siendo un pequeño negocio alineándome a un sistema de gestión de la calidad ¿no? o sea yo no tengo la posibilidad de tener un sistema de gestión de la calidad pero si trabajo bajo el estándar ¿no? busco las normas ISO 9001 más adelante las vamos a ver ¿qué nos dice su estructura? ¿no? ¿qué requisitos tiene? ¿qué es lo que nos pide como acá nos dice ¿no? cumple los requisitos de la norma ISO 9001 que vela por el proceso y la calidad del producto ¿no? es importante el proceso y la calidad del producto para las ISO 9001 pues yo me alineo como pequeña empresa y voy trabajando ¿no? en un sistema de gestión de la calidad ¿no? y si en algún momento crezco más ¿no? y estoy en capacidad puedo certificarme en una ISO 9001 ¿no? y tener una certificación ¿por qué las empresas deben tener certificaciones porque son requisitos ¿no? para que tú como empresa ¿no? me brindes un servicio de repente de refrigerios ¿no? a las 10 de la mañana la empresa minera decide dar refrigerios a todos sus colaboradores ¿no? en el turno de la mañana ¿no? listo que conste fruta pues no lo sé algo algo que sea saludable ¿listo? entonces tú para concursar ¿no? y ser proveedor de este servicio ¿no? de refrigerios a las 10 de la mañana en una empresa minera todos los días de lunes a domingo a las 365 días del año ¿no? requieres ¿no? te exigen ¿no? tus clientes o la empresa que te quiere contratar o que lanza la oferta ¿no? que tú estés certificado en la norma ISO 9001 ¿no? porque eso dice ¿no? va a ¿no? garantizar de que tu proceso ¿no? está debidamente mapeado registrado ¿no? controlado ¿sí? y la calidad de tus productos es óptima ¿no? ¿de acuerdo? entonces eso es lo que requieren ellos y por eso es que te exigen una certificación sólo en ese caso ¿no? yo que tengo en mi negocio de salchipapas ¿no? si voy a proveer de salchipapas a las 5 de la tarde de esta empresa ¿no? 5.000 salchipapas todos los días ¿no? interdiario ¿no? un día sí y un día no porque si no también ¿no? afecta ¿no? enfermedades del corazón o otro tipo de temas de salud bueno entonces si yo voy a ¿no? candidatear para dar ese servicio a una empresa ¿no? pues necesito certificarme ¿no? ¿sí? entonces como ya estoy trabajando bajo el estándar ¿no? bajo los alineamientos ajusto algunas cosas ¿no? pago mis derechos viene el auditor me revisa me levantará mis ¿no? observaciones bueno me entregará mis observaciones ¿no? levantaré mis estos hallazgos y ya luego tendré mi certificado ¿no? y podré concursar o podré dar servicios a esta empresa ¿no? y seguiré trabajando y seguiré creciendo en mi emprendimiento de vender salchipapas ¿no? ponemos ese ejemplo sencillo porque pues es fácil de entender ¿no? es un plato bastante sencillo ¿no? de de preparar así que también es sabroso ¿no? así que cada uno de ustedes ¿no? lo va a tener como ayuda ¿no? como ayuda gráfica ¿ok? el siguiente sistema es un sistema de gestión medioambiental ¿no? del medioambiente que cumple las directrices que están en la norma ISO 14001 ¿sí? consiguen el mínimo impacto en la naturaleza ese es el propósito ¿no? que nuestra huella ¿no? como dicen nuestra huella ¿no? nuestro impacto en este mundo ¿no? sea lo mínimo posible ¿no? cuando hablamos de ¿no? una huella en la arena ¿no? a ver ahí se ve huella en la arena una una imagen tiene que ser ¿no? ahí está ¿no? listo cuando nosotros caminamos por la playa ahí tenemos una huellita ¿no? aquí está ¿no? sí mundo poesía dice bueno esa página no nos interesa ahora ¿no? nosotros cuando caminamos por la playa ¿no? probablemente dejemos estas huellas ¿no? las que ven ustedes en la imagen y las olas vienen y las borran ¿no? entonces si la huella es profunda ¿no? de una persona muy pesada de repente ¿no? con bastante peso o de un adulto su huella va a ser más profunda y cuando venga la ola ¿no? a la primera no se la va a llevar incluso sacó un poquito de de agüita se va a quedar ¿no? un cangrejito que está caminando se puede tropezar ¿no? inclusive y en la segunda oleada esa huella ¿no? se va a borrar un poquito más y de repente en la tercera o en la cuarta se borra ¿no? entonces el plan es que todos los seres humanos dejemos una huellita de bebé ¿no? de un bebito de no lo sé de 10 meses menos de un año esa huellita ¿no? con ese pesito ¿no? ligero que tiene un bebé ¿no? así sea gordito deja una huella más suavecita ¿no? de tal manera que cuando viene el primer oleaje la borra inmediatamente ¿no? y la arena queda como que si no hubiera pasado nada ¿no? eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día en el mundo ¿sí? ok ok muy bien listo eso es lo que tenemos que hacer ahora ¿sí? en este tiempo ¿de acuerdo? y bueno eso es lo que nos habla los sistemas de gestión medioambiental más adelante lo vamos a ver también a detalle ¿no? generar el menor impacto en la naturaleza ¿no? hace un momento ya hemos visto ¿sí? ya hemos visto ¿no? en este video que les quería mostrar ¿no? hace un momento este dinosaurio que rompe el congreso ¿no? la ONU ¿no? y y y y y y y bueno les da un un pequeño discurso ¿no? de lo grave que está el planeta ¿no? de lo complicado que está la Tierra ¿no? ya están queriendo sensibilizar ¿no? de esa manera dramática porque es un tema muy serio el del medioambiente ¿no? la Tierra está que arde ¿sí? y ni siquiera el coronavirus va a ser ¿no? o sea comparable con lo que pudiera suceder más adelante ¿no? si cada vez el las ¿no? las las estaciones son más pronunciadas ¿no? en el verano hace más calor en el invierno hace más frío ¿no? son más agrestes no ya no son como antes ¿sí? hay sequías hoy en día ¿no? hace hace unas semanas atrás han denunciado al presidente de Brasil por los incendios ocasionados en el año dos mil veinte ¿no? porque son son un atentado a a todos los seres humanos ¿no? a todos los habitantes de la Tierra ¿no? ya no se piensa en un país ¿no? bueno muy bien tiene su independencia tiene su libertad para hacer lo que quieran los cariocos los brasileños pero lamentablemente ¿no? sus bosques ¿no? su selva ¿no? genera equilibrio en el planeta y si no la cuidan los brasileños la tendrá que cuidar el resto del mundo ¿no? y por eso es que los han denunciado ¿no? por los incendios ocasionados en el dos mil veinte lo mismo sucedió en Australia con los cangudos ¿no? o sea han sido temas catastróficos ¿no? derrames de petróleo ¿no? se siguen presentando se siguen dando y la Tierra ya no da para más ¿no? sí así que pues si no hacemos ¿no? si no hacemos cosas trascendentales pues seguramente ¿no? a los ochenta años que daba nuestra nuestra profesora en la maestría ¿no? de justamente de temas medioambientales ¿no? el curso se llamaba evaluación de impacto ambiental ¿no? evaluación de impacto ambiental ¿no? se hace evaluaciones de impacto ambiental ¿no? cuando la actividad minera quiere trabajar en un valle en una ciudad cuando quieren ¿no? construir un puente inclusive en una ciudad grande ¿no? ¿cuál es el impacto que va a generar este esta mole de cemento ¿no? en el ecosistema de una ciudad ¿no? no es tan sencillo bueno y ahí tenemos ¿no? es un tema súper súper delicado ¿no? un tema de conciencia ojo y finalmente el sistema de gestión de seguridad y salud ¿no? laboral en el trabajo ocupacional tiene varios nombres que cumple los aspectos recogidos de la norma ISO 45001 que también la vamos a ver más adelante ¿no? en el Perú ¿no? tenemos una ley la ley de seguridad y salud en el trabajo la ley 29783 ¿no? 29783 aquí está ¿no? ley de seguridad y salud en el trabajo y ahí van a encontrar 128 mil resultados ¿no? así que tienen un montón de información imágenes noticias videos así que es importante conocer esta ley ¿sí? youtube 17 minutos demasiado 1 hora 11 demasiado ¿no? yo soy práctico 2 minutos ya está el sistema no este sistema de gestión ley de seguridad y salud en el trabajo acá está 23 minutos no mucho vamos con la primera que es 17 minutos ya está y 17 minutos invertimos y ya tenemos detalles de la ley de seguridad y salud en el trabajo ¿no? ¿sí? aplica ¿no? a todo el ámbito del territorio nacional ¿no? la ley de seguridad y salud en el trabajo en el caso de la 29 783 ¿no? y aplica a todos los sectores ¿no? aquí está ¿no? la ley aplica a todos los sectores ¿no? tanto públicos como privados ¿no? dentro del territorio nacional ¿sí? ahí va a encontrar un montón de información de la este es su reglamento ¿no? de la ley de seguridad de salud ¿ok? aplica entonces a todos ¿sí? a todos a todos exclusivamente ¿no? a todos ¿no? por ahí está la esta creo que es no esto se modifica todo ya en el caso del Perú ¿no? entonces como tenemos una ley ¿no? que la deben utilizar todas ¿no? las empresas todas las organizaciones que trabajen dentro del territorio peruano ¿no? si no me gusta la ley de seguridad y salud en el trabajo pues me voy a Bolivia me voy a Chile me voy a Argentina donde gusten pero si están en el Perú pues tienen que respetar esa ley ¿no? también hay una ley del medio ambiente ¿no? que también hay que respetarla ¿no? y bueno hay un montón de leyes ¿no? el marco normativo ¿no? da orden a un a una nación a una ciudad ¿no? si no tenemos orden imagínense ¿no? cómo sería la gente tenía miedo decían no el presidente de lápiz está diciendo que va a expropiar nuestras propiedades nuestras casas o sea ¿con qué derecho podría expropiarnos? algo que es de nosotros ¿sí? que nos ha costado nuestro esfuerzo eso no se puede dar ¿no? no es lógico pero bueno nos metía en terror ¿no? felizmente no pasó nada de ello ¿no? ni va a pasar o sea no puede pasar o sea las personas tienen derechos sino que yo me gané con esfuerzo pues yo lo tengo que ¿no? administrar también ¿no? con mi propio esfuerzo ¿ok? bueno entonces la ley de seguridad y salud en el trabajo aplica en todo el territorio nacional ¿sí? y y todo lo deberíamos cumplir ¿no? por eso es importante un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ¿no? los famosos SG SST son ¿no? en el caso del Perú ¿no? si ponemos también sus siglas ¿no? sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ¿no? así se llama en el Perú y también van a encontrar un montón ¿no? si ahí encontramos también un montón ¿no? videos ¿no? ¿qué significa un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo específicamente en el caso de Perú ¿no? bueno ahí encuentran un montón de información también ¿no? listo es velar por las condiciones laborales el ambiente de trabajo ¿no? todo ello ¿ok? pero más allá de la normativa peruana ¿no? en lo que es un sistema de gestión en general ¿no? tenemos unas directivas justamente ¿no? que a partir de la ONU nos da me parece que son los ¿no? objetivos ¿no? del desarrollo ya parecía ¿no? sostenible ¿no? sí 2030 todavía ¿no? 2030 agenda 2030 ¿no? en los 10 siguientes años ¿qué espera ¿no? ¿qué espera la humanidad? ¿qué esperamos ¿no? los que vivimos en este mundo ¿sí? debemos cumplir estos 17 objetivos del desarrollo sostenible ¿no? eso es lo que las Naciones Unidas ¿no? propician proponen sugieren recomiendan ¿sí? la asamblea de la organización de las Naciones Unidas ¿sí? todos los países del mundo ¿no? sin ningún afán sin ningún beneficio ¿sí? ¿qué es lo que quieren lograr? ¿no? veamos qué dicen ¿no? el fin de la pobreza ¿no? hace poco han salido unas estadísticas 40% de lo que producimos en el mundo se bota ustedes vean nomás cuánto botan de sus refrigeradores ¿no? todas las semanas un par de zanahorias que se ¿no? que se secaron pues no no lo sé un poco de repente de rabanitos que no los pudimos consumir y así ¿no? se suelen botar algunos productos que sirven para el consumo humano el 40% de lo que se produce en el mundo ¿no? que es comestible se bota a la basura ¿no? entonces ¿por qué no destinar ese 40% a las personas que no tienen que comer en el mundo ¿no? fin de la pobreza ¿no? es un de los propósitos hambre cero ¿no? hambre cero a propósito de todo ¿no? salud y bienestar ¿no? en el punto 8 dice ahí está ¿no? trabajo decente y crecimiento económico ¿no? trabajo decente entonces si voy a trabajar en el ámbito del Perú ¿no? y voy a tener de repente colaboradores tengo que hacerles un trabajo decente ¿no? alineados ¿sí? a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo ¿no? a la ISO 45001 la ley de seguridad y salud en el trabajo porque es un propósito de la humanidad ¿no? no es un propósito de un país sino es la intención que todos los países del mundo ¿sí? esperan que todos los habitantes de esta tierra hagan ¿no? y acá hay algo importante ¿no? reducción de las desigualdades en el Perú pues son unos tremendos ¿no? golpeadores de mujeres ¿no? los peruanos somos unos enfermos ¿sí? todos ¿sí? venimos de una cultura ¿sí? en la que primaba el machismo ¿no? más del 50% de la policía se dedica a atender temas de violencia familiar en el Perú en vez de estar desarticulando bandas criminales ¿no? cuidándola patrullando por la seguridad del país más del 50% de la policía tiene que ver temas de violencia familiar ¿no? medidas de protección que el marido vino borracho que no quiere salir de la casa que agredió a los hijos a la esposa a la abuela a los vecinos líos de todos los días ¿no? que hay en el Perú feminicidios ni se diga ¿no? entonces miren este es un propósito de todo el planeta ¿no? todos los corazones del mundo todos los espíritus ¿no? que vivimos en esta tierra quieren ¿no? que se logren estos objetivos ¿sí? son objetivos muy importantes ¿no? vida submarina acción por el clima ¿no? producción y consumo responsable etcétera ¿no? ciudades y comunidades sostenibles ¿no? sí que sean ecosistemas ¿no? ecosistemas agua limpia igualdad de género ¿no? ni el varón ni la mujer son mujeres son mejores ¿no? todos somos iguales ¿ok? bueno entonces como verán estos sistemas de gestión ¿no? que son algunos de los que hay ¿no? son importantes en las organizaciones ¿ok? estamos viendo los principios básicos ¿no? los principios básicos de los sistemas integrados de gestión ya habíamos visto el concepto de HSEC ahora estamos terminamos de ver ¿no? sistemas de gestión y ahora vamos a ver sistemas integrados de gestión ¿no? ¿qué son los sistemas integrados de gestión? ¿no? ya habíamos dicho ¿no? que estas tres normas ¿no? la 45.000 la 9.001 y la 14.001 ¿no? son las mínimas ¿no? requeridas en una organización ¿sí? un sistema integrado dice a una distintas disciplinas ¿no? de un modo conjunto claro los temas de calidad ¿no? pueden estar alineados con los temas de seguridad y salud ¿no? y los temas medioambientales ¿no? van a estar ¿no? sincronizados en mi organización ¿no? como un como una parte de un todo ¿no? podría ser una especie de banquita ¿no? vamos a dibujar a ver ¿sí? una especie de banquita ¿no? este círculo con las tres ¿no? con los tres componentes ¿sí? que tenemos y cada uno de ellos es como una patita ¿no? una banquita de tres nada más ¿sí? una de cuatro ¿ok? si una patita se rompe ¿no? pues la banca ya no va a tener estabilidad y se va a caer ¿no? eso mismo es ¿ok? borremos nuestra banquita ¿ok? dice para que las no para las empresas significa una mejora notable tanto en la calidad porque vemos la ISO 9001 ¿no? calidad de sus outputs o de sus salidas como en los programas o políticas que aplica ¿no? ya está la actividad productiva de cualquier empresa está compuesta por diferentes procesos en la siguiente parte vamos a ver justamente el tema de procesos ¿no? ¿sí? y operaciones es por ello que su actividad diaria mejora cuando se realiza bajo un sistema en el cual todas las actividades estén integradas ¿no? ahí nos faltó resaltar integradas importante también ¿no? bajo un mismo sistema de gestión ¿listo? con esto se consigue evitar ¿no? que flojeen los famosos cuellos de botella ¿no? ciertas partes y que perjudiquen a otros ¿no? en mi proceso imagínense que tengo una línea de producción de yogur ¿no? entonces tengo que hacer hervir la leche la tengo que pasteurizar homogenizar la tengo que no lo sé deshidratar bueno hay una serie de procesos ¿no? físico-químicos que seguramente se le van a aplicar para que luego ya esté lista para que se mezclen con las cepas de mi yogur ¿no? y luego pasen a la cámara donde ¿no? van a reposar y van a convertir la leche en yogur ¿no? y luego ya pasarán a mi proceso donde les voy a poner ¿no? frutas o o algunos saborizantes si es que fuera el caso ¿no? o lo voy a empacar de manera natural etcétera ahora vamos a ver un poco más adelante lo que son los procesos pero si todos estos procesos están integrados ¿no? como en una línea de producción dentro de mi organización todas las áreas de mi empresa y servicios ¿no? el área comercial la gerencia general es como en el en el gobierno ¿no? la primera ministra va a pedir la confianza ¿no? sin entrar en política ¿no? solamente lo que tenemos a la mano ¿no? va un ejemplo para entender ¿no? la primera ministra va a pedir la confianza y dice que sí se va a respetar las inversiones privadas los capitales va por ahí ¿no? su idea y el presidente Castillo no sé en qué lugar va y dice que vamos a revisar lo del gas ¿no? entonces como que hay una contradicción ¿no? la primera ministra dice una cosa y el presidente dice otra es buena onda lo que quiere el presidente tiene un buen propósito no lo sé pero no deberían haber esas contradicciones ¿no? yo digo una cosa y el otro dice otra entonces no estamos dando un mensaje de una buena organización de un orden ¿no? de una secuencia lógica en las cosas entonces eso es bueno ¿no? por eso es que en el Perú tenemos los tres poderes equilibrados para que unos controlen a los otros y nadie se quiera pasar por encima del otro ¿no? es de verdad que ¿no? nuestro país tiene cosas muy interesantes y más allá de la política pues hay que hay que estar orgullosos ¿no? ahora que estamos en el bicentenario ¿no? en estos doscientos años bueno no es necesario realizar un sistema integral de gestión con los tres ¿no? puede bastar con dos de repente ¿no? yo estoy alineado los sistemas ISO 9001 ¿no? que son calidad son los más importantes quizá yo debería partir con estos y adicionalmente ¿no? tengo un sistema de seguridad y salud en el trabajo porque hay un marco normativo que es muy exigente en el Perú tenemos a la Zonafil que también ¿no? hace fiscalizaciones ¿no? entonces para tener todo en orden yo preferiré estar alineado a una normativa ISO 45001 así todo ¿no? funciona en orden y yo no voy a tener problemas con nadie ¿no? perfecto porque es lo correcto también y en segundo lugar ¿no? implementamos un sistema alineado a la ISO 45001 ¿no? un sistema de seguridad y salud en el trabajo ya está basta con estos dos para que yo tenga un sistema integrado de gestión ¿no? es más el sistema informático ¿no? el SI el sistema informático que yo tengo en mi organización ¿no? es troncal a estos dos y va a estar como una espina dorsal al medio ¿no? mi sistema informático ¿no? mi data mi sistema de información en general ¿no? mi sistema de información no necesariamente informático ¿no? puede ser un sistema incluso manual ¿no? lo puedo llevar en cuadernos en hojas no es lo usual ¿no? hoy en día en este mundo pero podría existir ¿no? si entonces integrados con mi sistema ¿no? de información ¿no? estos dos sistemas me hacen un sistema integrado de gestión de mi empresa ¿no? de mi organización de mi compañía de mi pequeña empresa de emprendimiento una empresa pequeñita que produce salchipapas ¿no? podrá trabajar en ISO 9001 por supuesto ¿no? porque tiene que trabajar en tener buena calidad ¿no? definidos sus procesos ¿no? para ofrecer ¿no? un producto que sea agradable para los clientes ¿no? entonces las papitas siempre van a estar cortadas ¿no? en las mismas ¿no? longitudes ¿no? trate que sean de no lo sé de 5 centímetros de repente cada papita ¿no? para que sean estándares ¿no? no sean unas grandotas otras pequeñitas que estén también ¿no? con el toque de sal ¿no? necesario ¿no? para cuidar la salud etcétera ¿no? entonces puedo aplicar mucho ¿no? y para eso necesito tener mi proceso ¿no? ¿cómo es tu proceso de freír las papas ¿no? las papas fritas yo primero las pongo en agua ¿no? y las levanto y una vez que salen del agua las meto directamente al aceite ¿no? hacen una reacción ¿no? porque el agua con el aceite ¿no? se ¿no? se ¿cómo se llama? no se pueden combinar sin embargo ¿no? esta máquina freidora me permite cerrar ¿no? rápidamente y sin peligro de quemaduras y logro que estas papitas ¿no? al haber reaccionado así tan bruscamente ¿no? de estar humedecidas con agua y luego pasar al aceite hirviente de repente ¿no? adquieran un color o un sabor especial ¿no? y sean sean pues más sabrosas ¿no? que aquellas que se han freído en otro tipo de procesos ¿no? o de repente hoy en día hay muchos hay muchas freidoras de aire ¿no? creidores que ya no son no requieren aceite entonces podría ser quizás una tecnología de esas no lo sé entonces yo puedo tener ¿no? muchas cosas dentro de un proceso en un negocio pequeño estamos hablando ¿no? de un emprendimiento ¿no? de un negocio salchipapa ¿no? en una empresa más grande imagínense ¿no? ahí sí o sí tenemos que tener mateados los procesos porque es más grande es más compleja ¿no? según una empresa tan pequeña como un emprendedor salchipapero se puede hacer todo esto imagínense una empresa más grande ¿no? es casi obligatorio ¿no? y también acá se vela por los procesos ¿no? la calidad y los procesos ¿sí? en el ISO 9001 y en el ISO 45001 los temas de seguridad ¿no? que utiliza y hoy en día ¿no? los temas de seguridad han tenido mayor relevancia por la crisis sanitaria mundial ¿no? los protocolos de bioseguridad ¿no? entonces tenemos que utilizar un periluvio para que las personas desinfecten ¿no? su calzado si van a entrar a nuestro local el constante uso del alcohol lavado de manos con jabón ¿no? se les mide la temperatura ¿no? el distanciamiento todo eso ¿no? hoy en día ha pasado a ser parte de la seguridad ¿no? y dentro del ISO 45001 se deben considerar entonces ¿no? para la reactivación económica del país se pedían el uso de muchos protocolos ¿no? y los que han cumplido han podido ir reactivándose ¿no? y bueno ahora la economía ya está en marcha y no tenemos que bajar la guardia ¿no? y esos protocolos que ya los tenemos antes de los mercados ¿no? medían la temperatura te decían que te laves las manos ahora ya la gente se mete a la mala ¿no? ya no se lavan las manos ya no les mide la temperatura ¿no? y nuevamente ¿no? los casos van apareciendo ¿no? entonces no hay que bajar la guardia hay que tener mucho cuidado así que hizo 45001 ya lo vivimos ¿no? ya lo estamos viviendo desde el 2020 con el lavado de manos la desinfección y todo ello ¿no? son temas de seguridad ¿no? que van directamente contra la salud de los trabajadores ¿no? si es que no se cumplen de manera adecuada y el hacinamiento ¿no? antes en una oficina pueden estar 5 personas ¿no? porque bueno ni modo trabajaban un poco apretaditos pero ya no quedaba otra ¿no? hoy en día ¿no? no pueden ¿no? hay restricciones entonces tendrán que trabajar solo dos personas o se han cambiado las estructuras ¿no? se han subido más los techos bueno aquí en Arequipa hay un restaurante ¿no? muy conocido por esta zona de la ciudad y después de mucho tiempo después de la pandemia fuimos a visitarlo y destruyeron toda la casa y han construido una especie de picantería ¿no? gigantesca de sillares porque aquí en Arequipa ¿no? hay mucho sillar o tienen ese toque sillares y es amplio ¿no? entonces ya la gente puede ir y como es bastante amplio ya no hay peligro que se pudieran contagiar entonces se han tenido que reinventar han tenido que cambiar se ha hecho mucho ¿no? así que la seguridad como les digo ya la estamos viviendo ¿no? sí ya la estamos viviendo así que fácil muchas organizaciones pueden tener ya sus sistemas integrados de gestión ¿no? solamente alineándose la ISO 9001 ¿no? procesos y calidad y teniendo los temas de seguridad ¿no? los protocolos de seguridad y todos los ¿no? lo que está normado en la ley de seguridad y salud en el trabajo ¿no? en el caso del Perú pues con todo ello que es casi de carácter obligatorio ¿no? pues yo ya puedo tener el sistema integrado de gestión ¿sí? muchos de ustedes probablemente ¿no? trabajen en empresas que tienen sistemas integrados de gestión pero que todavía no lo sabían ¿no? pero sí ya lo tienen ¿ok? muy bien sigamos ¿no? vamos avanzando ahora vamos a ver los objetivos ¿no? ¿para qué? ¿para qué implementamos un sistema? ya hemos hablado un poco de ello ¿no? pero acá tenemos más claro ¿no? identificar los aspectos ambientales y minimizar los impactos negativos ¿no? entonces cualquier actividad que hace el ser humano ¿sí? esto lo hablo desde el lado ¿no? yo hice una maestría ¿no? en gerencia de seguridad y medio ambiente ¿no? y a mí me encantó el medio ambiente desde ahí recién ¿no? adquirí conciencia ¿no? conciencia sobre lo que es el medio ambiente y yo creo que todo el mundo debería hacer lo propio ¿no? ¿sí? afortunadamente en el colegio mis hijos también ¿no? hacen lo propio así que vamos bien ¿no? y tratamos de concientizar por eso es que yo les he hablado mucho de estos temas ¿no? cualquier actividad humana ¿no? sea cual fuera ¿sí? genera impacto ¿sí? en el medio ambiente ¿no? si voy a poner un puesto de refrescos si voy a hacer una canchita para jugar fulbito si hay aguas termales donde ¿no? que brotan del subsuelo y yo las voy a canalizar ¿no? en unas piscinitas en unas pocitas de piedra ¿sí? para que la gente se pueda bañar ¿no? y ahí estoy generando un impacto ¿no? en todo en todo lo que hagamos ¿no? voy a plantar una plantita ¿no? un arbolito porque ¿no? quiero tener una palta en mi jardín ¿no? también ¿no? estoy impactando al medio ambiente ¿no? a la naturaleza ¿sí? cualquier actividad humana y lo que se tiene que hacer ¿no? es minimizar ¿no? los impactos negativos o sea muchos de estos impactos que se dan ¿no? son positivos ¿no? de repente plantar un árbol ¿no? es buena onda porque esta zona es muy contaminada en muchos vehículos ¿no? y va a descontaminar el árbol ¿no? con la transformación que va a ser del CO2 ¿no? y son varios árboles mucho mejor van a dar sombra ¿no? los árboles van a cambiar el ecosistema de esta zona de esta avenida de este sitio ¿no? seguramente cuando crezcan van a comenzar a aparecer alguna fauna ¿no? o alguna flora similar alguna fauna como mariposas gusanitos de repente pues no lo sé mosquitos algunas aves menores ¿no? entonces va a cambiar entonces esos impactos podrían ser positivos ¿no? podrían ser positivos siempre y cuando el ecosistema se vea beneficiado ¿no? pero también existen impactos negativos ¿no? yo soy una fábrica que produzco de repente hago ¿cómo se llama? el cuero ¿no? el cuero lo proceso ¿no? y utilizo ¿no? muchos productos ¿no? muchos metales pesados y esos metales los vierto ¿no? al 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 drenaje y luego van a parar al río ¿no? por eso es que los ríos de todas las ciudades ¿no? están contaminados porque la acción del ser humano ¿no? el afán de construir ciudades ¿no? del desarrollo ¿no? de la civilización ha generado impactos ¿no? en el medio ambiente pero impactos negativos ¿no? se han ido a vivir ¿no? en los lechos de los ríos y hoy hoy en día viene una lluvión después de 40 años y se lleva a todas las casas ¿no? o se inundan y después hay damnificados y y el Estado tiene que hacerse cargo de esas personas ¿no? o sea ¿por qué construiste tu casa en un lugar donde era el lecho río ¿no? y estás pidiendo que que te ayudemos ¿no? o sea tú no debiste hacerlo ¿no? o sea no te deberían ayudar ¿no? incluso en el Perú había la reconstrucción del norte ¿no? había una comisión había un encargado se destinó presupuesto para que reconstruyan el norte que había sido destruido ¿no? pero de verdad toda la parte que ha sido destruida ¿no? ha sido ¿no? por algo ¿no? fuera de lo común o ha sido porque la gente ¿no? ha invadido ¿no? lechos de río lugares que eran prohibidos y hayan plantado árboles se han dedicado a la agricultura han criado animales y después vinieron ¿no? las lluvias y se llevó todas sus inversiones o sea realmente ¿no? habría que ayudar a estas personas que ¿no? desafían la naturaleza y se ponen en lugares agrestes probablemente no ¿no? o sea hay que respetar las fuerzas de la naturaleza ¿no? nuestro imperio de los incas ¿no? del cual debemos sentirnos muy orgullosos respetaban mucho ¿no? a los cerros les decían ¿no? los apus ¿no? los apus los ríos el sol la luna ¿no? el sol la luna eran hijos del dios sol decían ¿no? pero respetaban mucho las fuerzas al mar a las cochas a los lagos las lagunas ¿no? ¿por qué lo respetaban? ¿no? porque creían que eran sus dioses no no simplemente porque vivían en armonía ¿no? y si yo me voy a meter cuando este río se seca en verano yo me voy a meter a constrímicas ahí y le voy a poner rocas le voy a poner piedras ¿no? le voy a hacer hueco por aquí hueco por allá no lo sé ¿no? van a esperar que el río no se lleve su casa o sea los antiguos peruanos ¿no? en la cultura de los incas ¿no? ya habían ya habían ¿no? experimentado ¿no? malas situaciones ¿no? de que el río se llevó a sus casas a sus animales murieron personas vino un derrumbe etcétera ¿no? en ciertas zonas y no construían donde donde era peligroso ¿no? y sus ciudades eran seguras ¿no? de ahí que Machu Picchu ¿no? sigue existiendo hasta ahora porque ha sido construida en una zona alta ¿no? lejos del río ¿no? lejos del río Vilcanota ¿no? que a veces le dicen río Urbamba ¿no? entonces simplemente había un respeto ¿no? porque vivían en equilibrio con la naturaleza hoy en día el ser humano ¿no? como es súper poderoso ¿no? desafía la naturaleza ¿no? se crece mi Dios ¿sí? y dice no pasa nada yo que le meto fierro fuerte un semente especial le metemos esto aquello piedras y ningún río viene ¿no? y hacen un súper dique ¿no? había un dique me acuerdo que en el Valle Tambo aquí en Arequipa había un dique que le llamaban el dique Alan ¿no? porque lo había construido Alan García y los apristas orgullosos ¿no? yo no soy aprista tampoco tengo nada en contra de ellos pero bueno ellos estaban orgullosos del dique Alan así se llamaba viene el río y se lo fue llevando poco a poco ¿no? ahora del dique Alan no queda nada ni el nombre todito se fue ¿sí? entonces miren cómo ¿no? muchas veces el hombre quiere desafiar a la naturaleza pero no puede ¿no? entonces el plan es minimizar los impactos negativos ¿no? cada acción del ser humano genera impactos algunos son positivos ojalá que todos fueran positivos ¿no? pero muchos son negativos entonces lo que tenemos que hacer es que esos impactos negativos sean lo mínimo posible ¿ok? eso es lo que nos dice ¿no? un sistema integrado de gestión ¿no? eso es lo que va a lograr un sistema integrado de gestión pues hoy en día es importante ¿no? yo soy un pequeño comerciante salchipapero me sobra mucho aceite de mis salchipapas porque vendo muy bien ¿no? me fue muy bien en mi emprendimiento soy feliz ¿no? ya me compré mi camioneta tengo una combi voy a abrir una sucursal ¿no? me barre bien y todos los días ¿no? guardo litros y litros de aceite ¿no? de lo que me sobra puede de lo que frío mis papitas ¿no? de lo que preparo mis mis productos y luego eso lo vierto ¿no? ¿dónde lo vierte ese aceite? ¿no? lo vierte en el desagüe ¿no? en las noches sin que nadie se dé cuenta entonces estoy generando un impacto negativo ¿no? por esa actividad económica porque estoy contaminando el agua ¿no? que co con aceite ¿no? y con aceite quemado posiblemente ¿no? sí entonces eso puede traer consecuencias ¿no? por eso decíamos ¿no? los ríos de las ¿no? grandes ciudades en Lima el río Rima ¿no? aquí en Arequipa el río Chile y en las otras ciudades seguramente ¿no? son ¿no? ríos muertos ¿no? antes ¿no? antes decían los arequipeños ¿no? antiguos que en el río Chile había murciélagos ¿no? y sapos ¿no? sapos ranas ¿no? los batracios ¿no? incluso hacían brujerías con los sapos ¿no? las chicas utilizaban para hacer sus test de embarazo ¿no? a ver si estaban embarazadas bueno utilizaban para muchas cosas hoy en día no hay es un recuerdo ¿sí? en los jardines solo se ven sapos de cerámica ¿no? que utilizan para maceteros pero ya no existen ya no existen murciélagos sin embargo en las riberas del río ¿no? existen muchos mosquitos y los colegios institutos universidades clubes restaurantes urbanizaciones que están a lo largo ¿no? empresas que están a lo largo de toda la ribera del río tienen que estar fumigando ¿no? en los meses de verano para que los mosquitos no los afecten ¿no? y contaminan más ¿no? porque le meten ¿no? insecticidas ¿no? para que pues no les molesten ¿no? claro como ya no hay murciélagos ni ranas ¿no? en el río hay peces de tres ojos nada más ahora entonces ya pues los mosquitos o sea hemos generado un desequilibrio ¿no? aquí en la ciudad de Arequipa ¿no? o sea el ecosistema se ha desequilibrado por los impactos negativos del ser humano ¿no? que hemos destruido el río lo hemos contaminado lo hemos matado ¿no? y por eso es que los mosquitos ahora no tienen quien se los coma ¿no? y andan fregando a la gente ¿no? y cuando vas a los lugares cercanos al río en ciertas épocas están que te pican ¿no? es terrible es terrible ¿no? imagínense un restaurante ¿no? una universidad los problemas que tienen ¿no? ya entonces es importante minimizar los impactos negativos ¿ok? vamos con una más ¿no? realizar acciones para prevenir enfermedades laborales ¿no? accidentes e incidentes de trabajo y para brindar un ambiente sano y seguro tanto a los servidores públicos como a nuestros usuarios ¿no? ya está entonces es importante ¿no? prevenir eso también está en rojo ¿no? la ley de seguridad y salud en el trabajo promueve la cultura de la prevención ¿sí? el propósito es prevenir las enfermedades ¿sí? yo siempre les pongo el ejemplo ¿no? debemos ¿no? aprender a no enfermarnos no debemos aprender a curarnos ¿sí? porque creo que hay chicas ¿no? damas yulisa ¿sí? están por ejemplo ¿no? las mujeres por ejemplo ¿no? que son mamás ¿no? ya se pasan la voz entre ellas y ya se compran sus medicinas para la fiebre para los vómitos para los cólicos de los niños especialmente cuando son pequeñitos ¿no? cuando son bebés pues los bebés no hablan ¿no? entonces lloran y entonces de repente son gases porque ha comido algo no le ha caído pesado entonces tienen gotitas para darles y para curarles ¿no? si tienen fiebre al toque tienen también ¿no? algunas medicinas para bajarles la fiebre y así ¿no? entonces ¿está bien? posiblemente sí ¿no? pero lo que deberíamos aprender es a no enfermar ¿no? entonces si el bebé tiene menos de un año ¿no? y el bebé está tomando leche materna no le vas a dar ensalé palca ¿no? de repente al bebé le cae mal pero el bebé se lo come rico mírale su carita qué hermoso qué bonito pero no pues o sea no se es inconsciente ¿no? su estómago todavía no está preparado para la palca ¿no? o para comerse un pollito a la brasa ¿no? puede ser rico puede ser sabroso puede ser la mejor mueca del mundo le filmaste su video lo publicaste te ganaste like lo que fuera le hiciste su tiktok está bien pero está haciendo en contra de lo natural ¿no? o sea si ese niño todavía tiene su estómago en formación probablemente un pollito a la brasa no sea recomendable a alguien ¿no? entonces hay que prevenir ¿no? entonces evitar que el niño coma cosas ¿no? que le puedan hacer daño y le pueda ¿no? generar gases por ejemplo ¿no? y que tenga malestar eso es lo que hay que hacer ¿no? y cuando vamos creciendo de igual manera ¿no? hay que evitar enfermarnos ¿no? y no aprender a curarnos es lo mismo ¿no? en el caso de la seguridad y salud en el trabajo ¿no? la ley de hecho ¿no? la ley de seguridad y salud en el trabajo la 29783 ¿no? promueve ¿no? la cultura de la prevención hay que prevenir hay que evitar ¿no? cosas difíciles complicadas ¿no? algunos agarran y dicen no hay una extensión de corriente y cruzan un cable por medio de las personas ¿no? y son creativos y le ponen un cartelito ¿no? o le ponen encima una alfombrita o una casita ¿no? y ya protegen de esa manera ese cable ¿no? para que no se tropiece pero eso estará correcto eso está mal por eso les decíamos ¿no? ustedes en sus propias casas tienen que activar ¿no? la seguridad y salud en el trabajo y ver ¿no? donde hay lugares de peligro lugares de riesgo ¿sí? y tratar de reducir los de minimizarlos ¿no? empezamos en nuestra casa con nuestra propia seguridad ¿no? ¿sí? hay algunos tomacorrientes ¿no? que están rotos y que pueden generar cortocircuito pueden ocasionar un incendio que una persona se electrocute ¿no? Dios no quiere entonces hay que estar atento con esas cosas ¿no? no son cosas sobre las cuales tenemos que ser indiferentes ¿no? o sea hay que activar ¿no? la cultura de la prevención ¿sí? entonces hay que prevenir 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 siempre que sea posible ¿no? y en este caso también ¿no? un sistema integral de gestión previene ¿no? enfermedades laborales accidentes que es más grave ¿no? incidentes de trabajo ¿no? a fin de brindar un ambiente sano ¿no? grato o sea uno tiene que estar contento por eso ¿no? en los objetivos del desarrollo sostenible lo que las Naciones Unidas ¿no? quieren para todo el planeta es un trabajo decente dice ¿no? y trabajo decente es un ambiente sano ¿no? seguro ¿no? para todos pues ¿no? o sea tanto para los servidores o sea los que atienden ¿no? como para los que vienen ¿no? yo puedo hacer un restaurante ¿no? viene un cliente y de repente una explosión ¿no? y el pobre cliente termina de repente ¿no? con quemaduras ¿no? por mi culpa entonces yo no solamente me afecto a mí mismo ¿no? porque explotó mi cocina mis trabajadores ¿no? se lesionaron etcétera sino también a terceros ¿no? a un cliente ese cliente ¿volverá a venir a nuestro restaurante después de la explosión? jamás ¿no? es más se va a encargar de hacernos mala propaganda ¿no? ese maldito restaurante no vayan no explotó me quemó me quemé el brazo ¿no? no me pagaron nada encima me trataron mal entonces nos habremos ganado un enemigo ¿no? entonces hay que prevenir ¿no? para evitar todo ello ¿ok? y finalmente ¿no? se deben prestar los servicios ¿no? bajo los principios de la calidad es importante la calidad hoy en día la calidad es una palabra que la tenemos tatuada ¿no? hoy en día está de moda los tatuajes ¿no? los jugadores de fútbol se tatúan por aquí por allá los artistas los cantantes nosotros los profesionales los ingenieros también tenemos nuestros tatuajes ¿no? siempre les digo a mis alumnos ¿no? ustedes tienen que tatuarse en el mejor sitio de su cuerpo la calidad ¿sí? tienen que tener tatuada la calidad ¿no? ¿sí? así como se tatúan el nombre de su flaca ¿no? de su amada o de su amado las chicas tatúense ¿no? la calidad ¿no? la innovación son cosas importantes ¿no? que todos los profesionales debemos tenerlas presente ¿sí? la calidad mediante la implementación de las mejores prácticas ¿sí? ¿cómo serán las mejores prácticas? las normas ¿sí? en la materia para lograr satisfacer las necesidades de los ciudadanos de los stakeholders ¿no? los stakeholders los stakeholders son los interesados todos los que se impactan por mi negocio ¿no? por acción de las actividades que yo hago si yo soy salchipapero de repente el vecino helado ¿no? anda atormentado porque para viniendo gente ¿no? y no lo dejan vivir en paz entonces ¿no? tengo que tener en cuenta ¿no? entonces de vez en cuando le mando su salchipapa a mi vecino ¿no? vecino sirve haciendo salchipapa cortesía del negocio y al el vecino ¿no? barriga llena corazón contento y ya no nos pone mala cara entonces yo tengo que mitigar ¿no? ese impacto que puedo generar ¿sí? en todos los stakeholders ¿no? muchos dirán ¿qué me importa? pues es un viejo amargado ¿no? es un problema de él pero puede que nuestra actividad ¿no? genere un poco de movimiento un poco de ruido ¿no? un poco de molestia ¿no? a los vecinos entonces tengo que ser ¿no? consecuente y respetuoso y aplicar las mejores prácticas ¿no? pensar en todos ¿no? no solamente en mis intereses ¿no? todos los que se puedan ver impactados por las acciones por las acciones que yo haga ¿no? ok muy bien y finalmente teníamos los beneficios ¿no? en esta primera parte los principios básicos teníamos los beneficios y hemos visto ¿no? mucho de estos temas así que vamos rápido ¿no? las empresas llegan a ser mucho más competitivas a nivel local e internacional obviamente ¿no? y hoy en día la competitividad es importantísimo ¿no? hoy en día la competencia es a nivel planetario ¿no? todo el planeta ¿no? nosotros como profesionales también tenemos competencia ¿no? hace años trabajé en el banco en la fábrica software ¿no? en el banco de crédito y los jefes nos decían ¿no? bueno los líderes nos decían ¿no? contratar a un programador de la India ¿no? de la India ¿no? el segundo país más grande del mundo ¿no? en población me cuesta 350 dólares ¿no? un egresor de la universidad 350 dólares que está 4 3 por 4 1.200 1.500 ¿no? un egresor de la universidad ¿no? me cobra 1.500 ¿no? por hacer prácticas sus primeros trabajos ¿no? un ingeniero de sistemas me cobra de 2.500 para arriba ¿no? y uno que tiene ya especializaciones me cobra de 5.000 para arriba ¿no? entonces ¿qué es lo que hace un empresario peruano? ¿no? en vez de contratar a un ingeniero de sistemas peruano para que haga sistemas contrata un indiesito ¿no? desde Nueva Delhi desde las ciudades ¿no? y a él le dice programa todo lo que ¿no? mis sistemas necesitan ¿no? y le paga 350 dólares ¿no? y el indio con esa cantidad de dinero ¿no? feliz ¿no? porque es un montón de plata en rupias ¿no? y los peruanos imagínense entonces ¿no? la competencia es a nivel mundial hoy en día ¿no? con la pandemia el teletrabajo ¿no? pues ni se diga ¿no? se han abierto mucho más todos estos caminos ¿no? si controla en cuanto a las gestiones que llevan a cabo las organizaciones su gestión ¿no? de calidad de seguridad ¿no? imagínense el estado ¿no? a mi empresa podría auditarla ¿no? para ver cómo están mis sistemas de seguridad y salud en el trabajo si mis colaboradores trabajan en un ambiente grato ¿no? entonces si yo tengo un sistema de seguridad y salud en el trabajo hizo 45001 pues seguramente voy a cumplir todo el marco normativo que el Perú me exige ¿no? y trabajo tranquilo ¿no? en orden sin que nadie me fastigue sin que nadie me moleste no me desarrollo porque tengo todo en regla todo en orden ¿ok? es importante ¿no? posicionamiento de la empresa obviamente confianza de los consumidores de nuestros clientes reducción de los costos por accidentes laborales ¿no? obviamente ¿sí? imagínense que un trabajador ¿no? por accidente en mi línea de producción yo vendo yo vendo cerveza artesanal de repente ¿no? y de repente derramó ¿no? derramó mi ya mi mi cerveza que estaba en plena fermentación ¿no? ya estaba fermentándose por 21 días y en el día 14 no sé qué fue hacer volteé ¿no? volteó el depósito y toda mi cerveza se echó a perder ¿no? entonces o se rompió de repente ¿no? uno de los sujetadores y casi lo aplasta el colaborador hizo una mala manipulación de repente está midiendo la temperatura no lo sé ¿no? y hubo un pequeño accidente ¿no? eso va a significar ¿no? días de descanso médico de repente atención del colaborador hay que reparar ¿no? ese ese daño que se ha hecho en mi en mi línea de producción de mi cerveza artesanal ¿no? hay que reemplazar de repente ese depósito con otro nuevo entonces todo eso significa costo ¿no? sí por accidentes fue culpa del de una mala manipulación del operador pues no lo sé ¿no? se investigara el accidente y ya se determinará ¿no? pero finalmente nos va a llevar a incurrir en costos ¿no? y costos es sí una palabra temida ¿no? sí ganancias beneficios es buena onda ¿no? pero costos da miedo ¿no? es lo que te cuesta ¿no? es lo que vas a pagar por eso cuando tomamos un taxi ¿qué hacemos? señor ¿cuánto me lleva al centro de la ciudad? tanto no mucho rebaje por un sol nos arañamos ¿no? o sea le decimos vayas entonces ¿no? hasta por 50 centavos ¿no? pero te está diciendo pues china nomás no está loco y se van ¿no? por 50 centavos entonces optimizamos mucho nuestros recursos ¿no? a la hora de tomar un taxi por ejemplo ¿no? la mayoría ¿no? la mayoría de personas lo hace ¿sí? si alguno de ustedes tiene mucho dinero y se sube y paga lo que le cobren enhorabuena ¿no? pero no son los que comúnmente hacemos eso ¿no? la mayoría optimiza sus costos ¿no? mejora el medio ambiente también obviamente ¿no? si todas las organizaciones ¿no? contribuyen ¿no? a generar a reducir los impactos negativos pues obviamente la tierra se los va a agradecer ¿no? por eso es que en la pandemia han aparecido aves ¿no? y se han reproducido y una serie de fenómenos naturales que no se veían ¿no? muchas décadas muchos años ¿no? comenzaron a aparecer porque la acción del hombre paró ¿no? todo el planeta se paralizó casi tres meses ¿no? todos confinados en sus casas porque no quedaba otro ¿no? el coronavirus nos tenía arrinconados ¿no? como ratas ¿no? así estuvimos ¿no? o como conejos cuando un zorro los está persiguiendo estábamos arrinconados ¿no? sí y bueno fuimos presos ¿no? la especie dominante no estuvo arrinconada ¿no? el ser humano estuvo arrinconado por mucho tiempo ¿no? y fue beneficioso por el medio ambiente por supuesto ¿no? esas son las cosas positivas del 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 coronavirus ¿no? mejora la seguridad laboral ¿no? mejora la calidad de vida de los trabajadores ¿no? si un trabajador ¿no? trabaja en un ambiente grato va a ir feliz y contento a su casa ¿no? pero si trabaja en una empresa donde hay mucha tensión donde todo es ¿no? problemas va a ir nervioso a su casa ¿no? y si tiene un hijo pequeño y le dice papá juguemos al caballito me suben tu espalda probablemente no le acepten ¿no? ¿sí? entonces tiene impacto ¿no? en su propia familia en su propia calidad de vida ¿no? muchas veces creyéramos que no importa eso pero ¿no? si es muy trascendental ¿no? que un trabajador se sienta motivado vaya contento a su trabajo también ¿no? hace que tenga un una mejor calidad de vida ¿no? una mejor familia sean más felices por más de que tengan problemas ¿no? porque todos van a tener problemas eso es normal pero sus problemas seguramente los van a ¿no? sobrellevar de mejor manera ¿no? como lo que siempre dicen los los curitas en la los padres en la iglesia ¿no? siempre dicen que tus problemas ¿no? los vas a o sea Dios no te va a solucionar tus problemas ¿no? Dios te va a ayudar a que tú puedas sobrellevar de la mejor manera tus problemas ¿no? también ¿no? también ¿no? Dios es una excelente opción para que podamos sobrellevar nuestros problemas ¿ok? y las organizaciones y las empresas pues tienen que preocuparse porque sus trabajadores ¿no? tengan eso ¿no? de que estén contentos motivados y que todos los problemas que se les pueda presentar los puedan abordar los puedan sobrellevar de la mejor manera ¿no? ¿cuántas empresas lograrán eso en sus trabajadores? ojalá que todas fueran ¿no? ¿sí? hay que ponernos a pensar ¿listo? esos son los beneficios entonces de los sistemas integrados de gestión como verán pues son ¿no? buena onda ¿sí? 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 creo que nos quedamos por aquí ¿verdad? ahí está ¿ok? ¿sí? por aquí ¿sí? listo muy bien entonces terminamos la primera parte ¿sí? que son los principios básicos ¿ok? ahora vamos a ver el enfoque por proceso hemos hablado mucho de procesos por eso es que ¿no? se toca en esta segunda parte y finalmente ¿no? vamos a ver un poco de las normativas ¿no? ¿sí? la normativa hizo ¿ok? vamos entonces con el enfoque por proceso ¿no? ¿qué es esto del proceso? ¿no? enfoque por procesos ¿ok? el enfoque de procesos es una estrategia de gestión ¿sí? es una forma ¿no? cuando los líderes de la organización de una empresa ¿no? utilizan un enfoque basado en procesos ¿no? significa que gestionan y controlan los procesos que componen sus organizaciones ¿no? o su organización las interacciones entre estos procesos ¿no? y las entradas y salidas que vinculan estos procesos juntos ¿no? vamos a ver si vamos a hacer aquí ¿no? ajá página blanca guay ¿ok? ¿no? y vamos a dibujar un proceso ¿no? entonces yo vendo salchipapas voy a seguir con el ejemplo sencillo de salchipapas ¿no? entonces ¿no? mi proceso de salchipapas ¿no? ¿qué necesita? entradas ¿no? mis salchipapas necesitan entradas ¿cierto? ¿cuáles serán las entradas que necesita? ¿no? entonces yo necesito sus inputs o sus entradas ¿no? al proceso de producción ¿qué van a ser las papas? ¿no? ¿qué más? voy a comprar las salchichas y las salsas ¿no? salchichas sencillo amostaza kevchur ahora hay innovaciones en las salsas ¿no? entonces hay salsa de aceitunas hay restaurantes donde te ofrecen 30 tipos de salsas ¿no? chimichurri de orégano de aguacate hay un montón ¿no? salsas ¿ok? pero también estas son digamos las materias primas ¿no? los ingredientes que necesito pero también necesitaré máquinas ¿no? como una freidora en que voy a freír las papas ¿no? al menos una freidora ¿no? sí al menos una ¿no? y algunos utensilios accesorios ¿no? cuchillos tenedores etc ¿ok? entonces mi proceso salchipapas ¿no? va a consistir en freír las papas ¿no? no, primero pelar quizás primero seleccionarlas ¿no? seleccionar las papas ¿no? luego voy a lavarlas las voy a pelar las voy a cortar ¿no? profesor venden también papas ya cortadas ¿no? en bolsas podría comprarlas ¿no? pero si no seleccionar lavar entonces esa es parte de mi proceso ¿no? entonces la gestión por procesos justamente mapea todo eso ¿no? entonces a través de diagramas de bloques a través de diversas herramientas yo tengo mapeado mi proceso ¿no? seleccionar lavar luego freír ¿no? las salchichas también hay que cortarlas ¿no? de repente en diagonal para que tengan una forma más bonita no sean redonditas ¿no? luego se mezcla ¿no? se le echa las salsas y finalmente termina ¿no? y como salida ¿no? como salida tengo mi delicioso plata salchipapa ¿no? bueno ahí lo dibujaré así parecido nomás ¿no? sin hacer sin ser muy dibujante ¿no? ahí están las papitas ¿no? en misia nomás mi salchipapa disculpa y algunas salchichitas ¿no? ya está listo entonces tengo entradas ¿no? tengo el proceso en sí que son todas las actividades que voy a desarrollar y tengo las salidas ¿no? pero antes de las entradas tengo mis proveedores ¿no? mis proveedores este es el proceso ¿no? mis salchipapas que sería P acá ¿no? sí P le vamos a poner ¿no? tengo las entradas tengo mis proveedores ¿no? quien me venden las papas las salchichas las salsas de repente me venden las papas cortadas listas para freír nada más tengo un proveedor igual las salchichas las salsas tengo ¿no? proveedores que me abastece ¿no? mi mamá me alquila su freidora ¿no? mi papá me presta su cocina mi hermana me presta su balón de gas entonces esos son mis proveedores ¿no? este es mi proceso mis salidas y luego tengo mis clientes ¿no? a quien yo les vendo mi producto ¿no? entonces ese es el enfoque por procesos ¿no? la gestión por procesos simplemente mapea todos sus procesos ¿no? y trabaja sobre ello ¿ok? eso es lo que nos dice ¿no? por eso nos dice ¿no? las interacciones entre estos procesos y las entradas y salidas que vinculan estos procesos juntos ¿no? en uno de los aspectos de mayor relevancia ¿no? adquiridos dentro de la nueva Amazon 9001 es uno de los aspectos de mayor relevancia ¿no? el enfoque por procesos ¿no? si ustedes ponen proceso ¿no? en Google van a encontrar un montón pues de cosas ¿no? sobre procesos a ver vamos a poner ¿sí? procesos proceso proceso nada más ¿no? y ahí nos va a aparecer en imágenes ¿no? los procesos productivos ¿no? ¿qué es un proceso? ¿no? si le ponemos proceso productivo ¿no? para producir un bien o un servicio y es más específico ¿no? ¿sí? a ver vamos a ponerle productivo ¿no? ahora y ahí tenemos las entradas ¿no? el proceso y las salidas ¿sí? ahí tenemos transformación de bienes ¿no? ya está hay un montón de información sobre procesos ¿sí? ahí tienen mucho que ¿no? puede revisar ¿ok? el enfoque por procesos busca implantar una filosofía en la organización que permite la identificación de todos los procesos ¿no? hay que mapear todos los procesos se hace un mapa del proceso ¿no? cómo funciona para eso puedo utilizar diagramas de flujo ¿no? procesos a través de diagramas de flujo que son conocidos ¿no? diagramas de flujo ¿cierto? ya está y ahí tenemos los diagramas de flujo de los diferentes procesos ¿no? acá por ejemplo para ¿no? es un proceso de calidad ¿no? la lámpara no funciona ¿no? ¿está enchufada la lámpara? sí ¿no? ¿está quemada la ampolleta la bombilla? no comprar una nueva lámpara ¿no? algo pasó si es no enchufar la lámpara ¿no? si es si está quemada hay que cambiar el foquito y podría volver a funcionar ¿no? pues un diagrama de flujo de un proceso de verificación de que si una lámpara está funcionando o no ¿ok? bueno hay un montón de procesos ¿no? quiero un café por ejemplo aquí ¿no? entonces ¿hay café hecho? no hay que hacer el café entonces ¿no? si no una vez que he hecho el café me sirvo en una taza y añado azúcar ¿no? ¿está dulce? no le añado más azúcar ¿está dulce? no le sigo añadiendo más hasta que ¿no? si esté dulce y luego me tomo mi cafecito ¿no? entonces miren para beberme una taza de café ¿cómo yo puedo tener un proceso? ¿no? hay un montón de procesos ¿no? entonces si vemos diagrama de flujo digamos ¿no? de un proceso ¿no? ya bueno ahí llegamos más complejos ¿no? este quizás ¿no? un proceso ¿no? de almacenamiento ¿no? inicio armado del pedido el pedido ok reclamo al proveedor salía del ítem recepción del pedido y fin por áreas ¿no? por áreas y así vamos a encontrar una serie de procesos así como ejemplos ¿no? para que ustedes puedan ver ¿no? entonces los diagramas de flujo ¿no? son una excelente herramienta para representar mis procesos ¿ok? miren acá dice empresa restaurante el punto azul diagrama de flujo de un arroz con salchichas ahí está miren acá tiene su diagrama de flujo para producir arroz con salchichas ¿no? lo acabamos de encontrar ¿se ve? ¿qué nos dice? inicio ¿no? es una actividad se obtiene el arroz en el supermercado ¿no? se le agrega agua entra agua al proceso ¿no? hay un proceso de lavado ¿no? sale agua sucia luego de lavado luego se escurre para eso necesito un colador ¿no? luego de escurrir sale el arroz en el agua ¿no? si cumple los estándares de limpieza ¿no? si se va por este lado si no regresa otra vez de repente no está bien lavar el arroz y se tiene que volver a lavar ¿no? ¿ok? alguien ingresó entonces ese es el proceso ¿no? si se lavó el arroz correctamente se va a la siguiente parte ¿no? el proceso de preparación ¿qué significa? se deposita el arroz en la olla en este caso una olla arrocera se le agrega agua la sal el aceite y las salchichas en rodajas según la porción de arroz ¿no? por una taza de arroz dos de agua tres salchichas lo que fuera ¿no? dos cucharadas de sal ¿no? diez mililitros de aceite etcétera ya está si son dos tazas es el doble ya está tienen ahí la receta ese es el proceso de preparación luego viene la cocción ¿no? se introduce en la base eléctrica se baja el interruptor a rojo y se revuelve el arroz cuando sea necesario ¿no? y finalmente sale nuestro producto llamado arroz con salchichas ¿no? se sirve ¿no? sale en platos limpios ¿no? o en platos limpios y se guarda el producto terminado si es que sobró ¿no? para el día siguiente para el calentado ¿no? y hasta y fin ya entonces miren podemos hacer un proceso ¿no? por ahí este proceso nos pudieron haber descrito ¿no? en una hoja ¿no? con bastante texto con bonitos verbos pero es mucho más sencillo entenderlo a través de un diagrama de flujo ¿no? acá hay otro diagrama de flujo ¿no? van a encontrar un montón ¿no? hay un montón de herramientas ¿no? no solamente los diagramas de flujo que nos permiten representar los procesos ¿no? y la gestión por procesos en las organizaciones es importante porque si yo no tengo mapeo de mis procesos estoy frito no sé qué voy a hacer ¿sí? entonces muchas empresas trabajan a ciegas ¿no? no saben cómo funciona su proceso pero lo primero que tienen que hacer es ¿no? mapear sus procesos ¿no? diagramar sus procesos registrarlos documentarlos pueden utilizar ustedes las tecnologías de información y comunicación se crean su cuenta gatita de Google ¿no? van a tener ustedes acceso a la suite de Google ¿no? a la Google Suite o por ejemplo acá ya lo tengo ¿no? en esta parte de mi compu me entro a Google Drive ¿no? Google Drive ok con mi cuenta y ahí tengo hojas de cálculo ¿no? tengo algunas herramientas ¿no? documentos tengo presentaciones ¿no? y tengo por ejemplo hojas Jamboard ¿no? pues yo puedo ¿no? en esta hoja dibujar mi proceso ¿no? desde mi teléfono voy a crear una nueva y le voy a poner proceso aquí ¿no? en el título ¿no? proceso de salchipapas voy a insistir con mis salchipapas ¿no? aceptar ya está y lo comienzo a dibujar ¿no? desde mi teléfono inteligente bueno acá lo estoy dibujando desde la compu ¿no? para que ustedes lo vean pero podría hacerlo desde mi teléfono inteligente ¿no? lo voy a insertar entonces en una imagen que van a ser los eh busco imágenes de Google ¿no? y le pongo patas ¿no? o patas ¿no? ya está entonces inserto mi primer ingrediente ¿no? incluso puedo usar gráficos ¿no? entonces vean la tecnología hoy en día nos permite ¿no? me voy a escribir inputs entradas ¿no? entradas otra vez el que hicimos hace un momento ¿no? ¿sí? luego viene el proceso un poco más alto ¿no? luego viene el proceso proceso luego vienen las salidas y después de las salidas mis clientes ¿no? clientes mis stakeholders también ¿no? podrían ser pueden ser clientes internos ¿no? hay empresas que tienen áreas ¿no? y los proveedores ¿no? proveedores muy grandes proveedores ya está y puedo ir llenando ¿no? mi proceso productivo de salchipapas con mis entradas ¿no? yo necesito papas ¿quién me vende? una señora ¿no? mi vecina de la parada ¿sí? del mercado central ya está la pongo ¿no? mi proceso pues lo describiré cómo funciona ¿no? si se pelan las papas ¿no? se pelan las papas luego se cortan las salchichas ¿no? se cortan las salchichas y así ¿no? se fríen las salchichas papas fritas y salchichas ¿no? y al final se añade salsas ¿no? ya está listo ya tengo ahí descrito mi proceso ¿no? mi proceso productivo en la parte central ¿sí? listo y que sale ¿no? como producto que sale una deliciosa salchichas papas ¿no? a ver para antojarnos sí para que sufran esta está buena está con huevito está muy atormentadora la básica nomás sí esta nomás le insertamos ya entonces está buena ¿no? listo entonces miren podemos utilizar ¿no? todas estas herramientas ¿no? como les decía el este el Jamboard por ejemplo yo lo puedo editar desde mi teléfono también ¿no? le puedo añadir una etiqueta ¿no? algunos tips de repente me voy a entrar a mi Jamboard desde mi teléfono hay que instalarle el Jamboard Jamboard no lo tengo bueno lo formate hace poco y podría editarlo también desde mi teléfono ¿no? entonces no necesitamos ¿no? de sistemas informáticos sofisticados para poder hacer ¿no? para poder mapear nuestros procesos ¿ok? acá sí lo puedo poner con un diagramito de flujo de repente ¿no? pero acá de manera gráfica tengo ¿no? entradas solchichas y así puedo complementar ¿ok? sigamos ¿no? aquí de hecho ¿no? tenemos el modelo de procesos de la ISO 9001 ¿no? de la ISO 9001 y también la mejora continua ¿no? como vamos a ver aquí cada uno de ellos ¿sí? ¿de qué trata este modelo ¿sí? de procesos según la ISO 9001 ¿no? ¿sí? la mejora continua del sistema como la ISO 9001 es un sistema de gestión de calidad ¿no? es el primero que hay que implementar en una organización aquí tenemos a nuestros clientes ¿no? a los cuales debemos lograr la satisfacción ¿no? a través de algunos requisitos que nos plantean ¿no? es responsabilidad de la dirección ¿sí? tener vivo este modelo se aplica la gestión de recursos ¿no? ahí vienen las entradas de nuestro sistema ¿no? se realizan los productos y servicios ¿no? y nuestro sistema de gestión pues va a estar inmerso aquí ¿no? en mi proceso de realización de los productos y servicios ¿no? como yo de mi producto a mi servicio ¿sí? está aquí y mi sistema de calidad va a trabajar sobre esto ¿no? sobre cómo produzco las salchipapas ¿no? cómo corto las papas cómo las pelo primero cómo las selecciono ¿no? qué variedad de papa compro ¿sí? o sea compro la misma variedad siempre o compro diferentes variedades de papa ¿no? recuerden en el Perú tenemos más de cuatro mil variedades de papas ¿no? entonces en el mercado encontramos diferentes ¿no? no siempre van a ser las mismas siempre utilizo la misma variedad ¿no? qué pasa cuando escasea ¿no? entonces ese es mi proceso ¿no? tener un proceso de abastecimiento de papas de salchichas de las salsas yo mismo ahí está todo ¿no? el sistema de gestión de calidad va a atacar ahí ¿no? desde mis entradas hasta mis salidas ¿no? con productos o servicios ¿no? vamos a tener medidas ¿no? y hacer análisis para la mejora ¿no? bajo la dirección el liderazgo ¿no? del dueño de la empresa de los accionistas del gerente ¿no? de la dirección ¿no? quienes son responsables de la organización ¿no? y a través de la gestión de recursos ¿no? voy a optimizar mi proceso ¿no? por eso es que es un círculo ¿no? y acá se aplica el círculo de la mejora continua ¿no? voy a gestionar de manera más eficiente mi recurso de repente ¿no? yo estoy echando mucho aceite ¿no? y tengo que reemplazarlo ¿no? constantemente y genero mucho desperdicio ¿no? entonces de repente voy a echar menos aceite y voy a freír las papas en menos cantidad de aceite ¿no? ¿sí? entonces no lo sé puedo hacer ciertas optimizaciones ¿no? ciertas optimizaciones o puedo utilizar alternativamente papas fritas pero en una máquina de aire ¿no? y las combino con las papas fritas en aceite ¿no? estoy optimizando mis recursos ¿no? estoy optimizando mi proceso ¿a través de quién? de los sistemas de gestión de calidad ¿para qué? ¿no? para lograr la satisfacción del cliente ¿no? en base a ciertos requisitos ¿quieren comer sano? ¿quieren comer barato? ¿quieren comer harto? ¿no? entonces yo cumplo satisfago esas necesidades ¿no? apunto a que todos mis procesos ¿no? cubran esos requisitos ¿no? y logran esa satisfacción y de ahí es que se activa la mejora continua ¿no? la mejora continua ¿no? es la sí el ciclo de Deming ¿no? que todas las organizaciones ¿no? deben incorporar ¿no? deben implementar porque les permite ¿no? planear primero ¿no? luego hacer ¿no? ejecutar lo que han planeado luego verifican ¿no? y ajustan cosas que seguramente ¿no? se podrían mejorar y luego ¿no? en la actuación diseñan nuevamente ¿no? aquello que será planeado nuevamente y nuevamente será implementado y así la mejora contiene es un círculo virtuoso ¿no? que en todas las organizaciones se tiene que hacer ya habíamos dicho ¿no? a nivel personal ustedes también pueden aplicar ¿no? ¿qué es lo que planeé para el año 2021 ¿no? ¿qué estoy haciendo para lograr esos objetivos ¿no? verifico algunos logros ¿no? si tengo ahorros si ya me compré el departamento que pensaba si pagué las cuotas de tal ¿no? de mi auto que se yo y luego en la actuación me tengo que ¿cómo se llama? ajustar ¿no? ya no me aplicaré pollito todos los fines de semana sino dos veces al mes ¿no? y con ese dinero que voy a ahorrar entre entre un fin en dos fines de semana lo comenzaré a ahorrar para pagar de repente mi diplomado ¿no? que es importante para mi formación profesional ya está entonces la mejora continua nos permite ¿no? a nosotros gestionar ¿no? nuestra vida personal nuestra organización nuestra empresa nuestra compañía de mejor forma por eso es que el enfoque ¿no? por procesos es importante ¿no? en las organizaciones ¿ok? y de hecho para los sistemas integrados de gestión pues cumple un papel importantísimo ¿no? si aquí este diagrama ¿no? también se conoce como los proveedores en inglés no vamos a escribir ¿no? los proveedores en inglés son los suppliers ¿no? las entradas son inputs en inglés ¿no? inputs el proceso es process ¿no? las salidas son los outputs la salchipapa la cortaremos un poquito ¿no? y los clientes son clients ¿no? en inglés también entonces sería clientes ¿no? y también se le conoce como el diagrama saipoc ¿no? entonces o en inglés es el p o en español es el peps ¿no? p e p s c ¿no? peps ¿no? con c final saipoc en inglés ¿no? entonces si ponen en google saipoc van a encontrar más todavía ¿no? este es google ¿no? ah no este es aquí si ponemos cipoc ¿no? cipoc ejemplo mapeo de procesos ¿no? y nos aparece ¿no? todo lo que es el site ¿no? acá está ¿no? y ahí nos aparece ¿no? proveedores ¿no? quienes suministran lo que se necesita para ejecutar el proceso entradas ¿cuáles son los insumos requeridos? procesos ¿qué hace el proceso? ¿no? salidas ¿cuál es el resultado? ¿no? y ahí tenemos algunos ejemplos hay un montón de información ¿sí? lo que es el diagrama salto entonces yo puedo comenzar a documentar la información de mi empresa por supuesto ¿no? y nuevamente lo pueden hacer ¿no? utilizando las tecnologías de información y comunicación que hoy día tenemos a la mano ¿no? nuevamente nos vamos a nuestra hoja de google ¿no? aquí esta hoja de google si no si está ahí aquí estamos ¿no? ¿qué hago? ¿qué hago? acá está y podemos abrir un oje cálculo ¿no? acá mismo ¿no? en unidad podemos abrir un oje cálculo quizá y ahí comenzar a documentar ¿no? mi diagrama Zypok ¿no? y poco ahí está ¿no? y le puedo poner esto sí lo puedo editar desde mi teléfono porque si tengo el ¿cómo se llama? si tengo el oje cálculo y ahí tengo mi diagrama Zypok ¿no? ¿listo? y puedo ir y completando ¿no? entonces ¿qué es mi proceso? ¿no? compra de papas ¿sí? ya está entonces tengo mis proveedores tengo mi proceso propio compre papas tengo mi ¿no? mis salidas y mis clientes ¿no? mi proveedor ¿quién va a ser? en el terminal papero ¿no? terminal papero ¿ok? el input ¿no? ¿qué es lo que voy a comprar? papas ¿no? papas ¿no? el proceso va a ser seleccionar ¿no? variedad ¿no? canchán así es ¿no? canchán y córrex única ¿no? las comunes canchán y única ¿no? para las frituras son buenas seleccionan ¿no? luego ¿cómo es ese proceso de selección? ¿no? el cortar ¿no? cortar y ver su corazón y ver su corazón en el centro ¿no? y ver el centro ¿no? hay papas que tienen el corazón negro ¿no? lo cortas y el centro es negro entonces no son tan agradables ¿no? y así puedo ir trabajando yo con mis procesos ¿no? el output será entonces ¿no? el saco de papa que compré y los clientes va a ser aquí un cliente interno ¿no? porque este es un proceso interno el cliente interno va a ser ¿no? el encargado de cocina ¿no? el encargado de pelar ¿listo? ya está ¿listo? es un proceso sencillo ¿no? de comprar la papa nada más ¿no? porque para comprar la papa acá buscaré el mejor precio ¿no? buscaré el mejor precio ¿no? ir de madrugada ¿no? ir de madrugada comprar por cargas cargas le llamo ¿no? por cargas por costales ¿no? o costales no por kilos no me conviene y no lo sé no sé y así podríamos tener varias cosas ¿no? y podría ir describiendo mis procesos ¿no? entonces puedo utilizar mi teléfono inteligente para seguir editando ¿no? esta esta hoja que estamos trabajando ¿no? ahí te voy a mostrar no le he puesto nombre ¿no? le vamos a poner cipoc salchipapa cipoc salchipapa y acá seguramente me va a mostrar las más recientes y ahí está ¿no? y ya desde mi teléfono inteligente puedo ir subiendo ¿no? mi información entonces ya hice de compra ahora voy a hacer el siguiente que va a ser de lavado ¿no? ya compré la papa ahora lavado de papa ¿no? lavado de papa ¿no? entonces ¿quiénes van a ser mis proveedores ¿no? quien compró la papa ¿no? quien compró la papa en el terminal ¿no? ahí está importante ¿no? de repente de repente el esposo ¿no? de la casa va a comprar la papa y la esposa lo recepciona para comenzar a lavarlo ¿no? ¿sí? o el hijo o algún encargado ¿no? input ¿no? saco de papa ¿no? el proceso lavar no primero seleccionar esa ¿no? seleccionar las papas más pequeñas ¿no? que son más difíciles luego limpiar ¿no? limpiar con escobilla la tierra ¿no? ya está luego limpiar con chorro de agua fría primero ¿no? y limpiar con chorro de agua caliente voy a ir al sitio donde donde están haciendo el proceso esto es un proceso sencillo ¿no? pero puede ser un proceso más complejo de una fábrica de repente de cemento ¿no? entonces tendría que ir al lugar y en el lugar yo puedo ir poniendo ¿no? limpiar con chorro de agua caliente luego y ya lo voy a escribir desde mi teléfono ¿no? ingresa texto y lo ponemos aquí con el micro ¿no? a máquina centrifugadora y lo activo y ya escribió ¿no? ya lo escribió sin necesidad de que yo lo haya digitado a través de mi teléfono inteligente le he digitado entonces ni siquiera tengo la necesidad de escribir entonces basta con un smartphone ¿no? para que nosotros podamos tener un sistema ¿no? en el cual podría registrar mis procesos por ejemplo ¿no? no es tan tan complicado ¿ok? finalmente ¿no? para ir terminando vamos a ver las normas ISO que son otro mundo también interesante ¿no? los sistemas integrados de gestión y hemos dicho que ¿no? pueden tener al menos dos de estas ¿no? el primer ISO es el 9001 2015 ¿no? en su versión ¿no? el que tiene que ver con temas de calidad ¿sí? el ISO 9001 el ISO 45001 ¿no? seguridad y salud en el trabajo ¿no? aquí nos alineamos a la ley de seguridad y salud ¿no? en el Perú y la ISO 14001 medio ambiente ¿no? que es tan importante hoy en día ¿no? que tenemos a nuestro planeta que está a punto de ¿no? romper ese equilibrio ¿no? el día que ocurra eso pues será el fin de la humanidad ¿no? ya nos lo están diciendo los dinosaurios ¿no? a manera de ¿sí? de mensaje ¿no? a las Naciones Unidas de que si no nos ponemos pilas pues vamos a terminar describiendo el planeta ¿no? en menos de 100 años ¿no? así que no falta mucho tiempo para que esas películas de ciencia ficción se hagan realidad ¿no? así que tenemos que hacer algo por revertir ello vamos a ver entonces las normas ¿no? vamos con el primero ¿no? la ISO 9001 ¿ok? sistemas de calidad esta es su estructura ¿no? esta es la estructura final que tenemos aquí nos vamos a concentrar ¿no? aquí está los tres primeros son documentales ¿no? documentarios el alcance las referencias normativas y los términos y definiciones ¿no? son informativos luego ya desde el punto 4 ¿no? desde el requisito 4 si se llena ¿no? contexto de la organización o sea yo tengo que describir el contexto de mi organización cómo funciona ¿no? qué hace a qué se dedica a sus competidores sus fortalezas sus oportunidades de mejora todo lo que tenga que ver con la organización ¿no? en qué ámbito se desarrolla qué sector pertenece ¿no? todo ello es importante ¿no? cuáles son sus stakeholders ¿no? los interesados de la organización etcétera el siguiente requisito es de liderazgo ¿no? tiene que haber un claro compromiso ¿no? de liderazgo por parte de la alta dirección ¿no? de la organización los dueños los inversionistas ¿no? los socios de negocio los accionistas pues hay muchos nombres muchas denominaciones ¿no? los inversionistas etcétera ¿no? a través del gerente general de su representante etcétera tienen ¿no? tienen que tener capacidades de liderazgo ¿sí? esto es importantísimo ¿no? si ellos no se sensibilizan si ellos no están convencidos ¿no? de que la normativa hizo 9001 de que un sistema de gestión de la calidad ¿no? va a ayudar a su organización si no están convencidos pues no va a tener mucho sentido que lo implementen ¿no? ellos tienen que estar ¿no? totalmente ¿no? de acuerdo en que lo que van a hacer con un sistema de calidad va a ser mejor para la organización ¿no? tienen que estar convencidos pues y decididos a que va a ser así ¿no? y seguramente cuando simplemente van a comenzar a ¿no? encontrar mejoras ¿no? mejoras en el sistema y y van a decir ¿no? ¿por qué no lo hicimos más antes ¿no? ¿por qué no lo hicimos hace 5 años ¿no? ¿por qué tuvimos que esperar recién ¿no? que el ingeniero Yuri nos nos diga para hacerlo lo debíamos haber hecho hace mucho tiempo y cuánto hubiéramos avanzado en estas cosas ¿no? mucho se lamenta ¿no? entonces la capacidad de liderazgo es importante ¿no? y no solamente a nivel de la dirección de la alta dirección sino también de quien va a estar a cargo del sistema ¿no? tiene que ser un profeta un impulsor un mentor un gestor ¿no? un motivador de que estas cosas van a funcionar porque siempre hay resistencia siempre hay renuencia ¿no? siempre las personas nos resistimos a cambiar pero si trabajamos hace 30 años de esta forma ¿para qué nos quieres cambiar? ¿para qué quieres hacer un mapeo de proceso? deja las cosas como están ¿no? si algo funciona no lo toques pero ese es el pensamiento antiguo pues hoy en día tenemos ¿no? que optimizar los procesos tenemos que revisarlos tenemos que mapearlos y ver la forma de mejorarlos ¿sí? hoy en día ¿no? hay muchos procesos que gastan mucha energía ¿no? energía eléctrica muchos combustibles entonces hay que buscar mecanismos para utilizar energías alternativas ¿no? como la energía solar de repente yo utilizo secadores industriales para secar mis granos de café ¿no? y eso me consume electricidad me significa gasto de petróleo etcétera puedo de repente ¿no? utilizar secadores solares ¿no? o diseñar o pedir que alguien me construya secadores solares y utilizando la energía solar ¿no? puedo o puedo generar energía eléctrica a partir de energía solar ¿no? con celdas fotovoltaicas y utilizar esa energía ¿no? y ya no utilizar energía eléctrica ¿no? que viene por el medidor y que me cobran ¿no? y que hoy en día está muy cara ¿no? entonces hay formas ¿no? de hacer liderazgos en las organizaciones ¿no? o sea tenemos que convencer ¿no? tenemos que tener todos estos temas presentes ¿no? ese es el liderazgo luego viene la planificación ¿no? que tiene que ver con todos los requisitos ¿no? propios de lo que es una planificación ¿no? si yo tengo de repente un sistema de producción ¿no? o sea produzco no lo sé yogur o estas mismas salchipapas que decíamos ¿cuánto es lo que voy a producir cada día? cada día ¿no? 50 platos 100 platos 300 platos entonces en base a esa ¿no? a a esa planificación también compraré la cantidad de ingredientes que necesito ¿no? si voy a si voy a vender 100 salchipapas todos los días entonces necesitaré pues no lo sé de un cuarto de kilo puede salir una salchipapa 25 kilos de papa todos los días ¿no? ¿sí? y de esa manera ¿no? estoy planificando mis actividades ¿no? pero no las planifico a la mala ¿no? tengo que tener documentación por detrás otra vez ¿no? podemos recorrer las tecnologías de información y luego de haber hecho este SciPoc ¿no? en una segunda hoja puede ser mi plan de producción ¿no? plan de producción ¿no? podemos hacer nuestro requerimiento ¿no? de materiales ¿no? en este caso sería de insumos ¿no? insumos o materias primas ¿no? entonces puede ser un diagrama ¿no? mi salchipapa se compone de papa se compone de salchicha ¿no? y se compone de salsas ¿no? salsas salsas yo creo que una salchipapa de 250 gramos ¿no? de un cuarto de kilo ¿sí? que es un platito más o menos generoso ¿no? ya está entonces para eso necesitaré 200 gramos de papas ¿no? por cada platito y de salchichas dos unidades de salchichas ¿no? o tres ¿no? para ser más generoso ¿no? tres unidades ¿no? y de salsas pues no es mucho lo que se necesita unos 30 mililitros ¿no? o muchos 30 ¿no? 10 mililitros ¿no? ya está ¿listo? entonces yo a partir de esto ¿no? de este plan de producción que voy a tener ¿no? mapeado lo voy a tener registrado en mi sistema puedo sacar ¿no? mi lista de compra ¿no? entonces si voy a producir por cada platito necesito 200 gramos de papa ¿no es cierto? tres unidades de salchichas este es mi diagrama ¿no? este es mi diagramita vamos a hacer aquí un cuadrito ¿no? ese es mi diagramita ¿no? y aquí ya tengo mi lista ¿no? papas 200 esta es ¿no? por unidad y este es por total ¿no? acá le pondré producción lo que pienso producir y cuánto necesitaré en total ¿no? entonces acá es 0.20 ¿no? kilos de papa sería ¿no? kilos sería ¿no? kilos la producción en unidades en platos ¿no? en platitos de salchipapa y el total que necesito ¿no? entonces tengo que tener documentado todo esto ¿no? puedo tener en hojas de cálculo ¿no? sencillas salchichas son tres unidades ¿no? y salsas es 0.10 litros ¿no? unidades acá no son unidades ¿no? unidades entonces papa seren kilos ¿no? kilos salchichas en unidades ¿no? y salsas en litros ¿no? porque se mide en litros ¿no? la mayonesa mostaza ketchup en litros ¿verdad? mililitros ya está entonces ya tengo ¿no? y ahora si voy a producir 100 platos ¿cuánto necesito? ¿no? 100 platos de salchipapas entonces multiplicaré ¿no? necesitas entonces ¿no? ah es con coma decimal creo que está si está con coma decimal aquí coma decimal ahora sí listo necesitaré 20 kilos de papa ¿no? 300 salchichas y 10 litros de salsas ¿no? para hacer 100 salchipapas el kilo de papa ahora está en el mercado mayorista 1.40 entonces ¿cuánto necesito en efectivo? ¿no? igual los 20 kilos por solo 40 que me cuesta 26 ¿no? ah no es 1, ¿no? 1, así 1,40 hasta 28 hasta 28 soles ¿no? 300 salchichas a 50 centavos cada salchicha puede ser 0.5 1 150 ahí se gasta más ¿no? 1.4 los kilos ya está y pues las salsas no lo sé ¿no? estarán a 5 soles de repente ¿no? y multiplico entonces los 10 litros por 5 ¿no? listo ¿cuánto necesito en total? la suma de todos ¿no? 228 soles y si voy a producir 200 salchipapas pues será un poco más ¿no? el doble 150 salchipapas necesito 342 soles ¿no? malos pasajes 350 400 de repente ya está ese es el capital que yo necesito ¿no? este es el efectivo ¿no? mínimo que necesito para mi negocio ¿no? entonces ¿dónde lo he hecho? en una tabla entonces esta es mi matriz todos los días yo calculo planifico mi producción como voy a hacer y en base a eso tengo ¿no? entonces estoy organizado ¿no? a través de cuadros a través de diagramas a través de diferentes herramientas puede tener el sistema informático o simplemente estas hojas nada más entonces eso hace que el sistema ¿no? sea más robusto ¿sí? creo que se desactivó ¿sí no? se desactivó ah no acá estamos ¿no? listo y bueno eso tiene que ver con la planificación ¿no? con la planificación luego viene el soporte ¿no? como su nombre lo indica ¿no? las operaciones que serían el corazón y una evaluación del desempeño ¿no? yo tengo que ver ¿no? si he optimizado de repente ¿no? analizo ¿no? en mi mismo cuadro de Excel he vendido 150 salchipapas muy bien ¿a cuánto? entonces acá tengo el costo ¿no? entonces ¿cuánto es mi costo unitario? mi costo unitario va a ser igual 342 soles entre las 150 salchipapas ¿no? pues cada salchipapa me sale a 2 soles es 30 ¿no? si yo le tengo y si yo lo vendo a 5 ¿no? venta a 5 soles o venta ¿no? a 5 soles o a 4 soles no porque es una zona dura ¿no? hay mucha competencia entonces voy a tener una ganancia por salchipapa ¿de cuánto? de 1.78 ¿no? ganancia ¿listo? y así ¿no? y eso lo multiplico por los 150 mi ganancia total ¿no? 150 258 ¿no? entonces es mi ganancia unitaria y mi ganancia total ¿no? con la ganancia total ¿listo? y esto es lo que voy a ganar yo todos los días ¿no? luego de haber vendido mi salchipapa pero de repente 3 salchichas es demasiado ¿no? es un plato muy grosero no lo sé entonces puedo optimizar a 2.5 y a ver qué sucede ¿no? sí y mi ganancia aumenta ¿no? ¿se dan cuenta? bueno entonces puedo hacer muchas cosas para ¿no? optimizar mi sistema ¿no? para hacer una mejora pero ¿cómo lo hago? a través de una evaluación del desempeño ¿no? les aseguro que en ningún pocos ¿no? empresarios salchipaperos ¿no? microempresarios salchipaperos o emprendedores tienen sus hojas de cálculo para hacer sus cuadras de su caja ¿no? lo hacen al tanteo nomás hoy día he gastado creo que 400 soles ¿cuánto tengo en caja? 600 he ganado 200 está bien pero no saben si está bien o mal pues ¿no? o a dónde están avanzando ¿no? si están viendo bien en su emprendimiento o es sostenible lo que están haciendo ¿no? o qué partes de su proceso los podría mejorar de repente está gastando mucho en el taxi va todos los días cinco de la mañana compra la papa en el terminal papero y regresa ¿no? mejor puede ir interdiario y comprar una sola vez para dos días o puede ir una vez a la semana y comprar para toda la semana ¿no? pero se planifica entonces puede optimizar sus procesos ¿no? obviamente pero si no tiene documentación si no tiene nada a la mano ¿no? si no tiene estos diagramas esta información que acabamos de nosotros crearla imagínense ¿no? con qué cosa podría ser esos análisis ¿no? entonces eso es lo que busca la normativa ¿no? que nosotros cumplamos con todos estos requisitos cada uno de estos requisitos obviamente tiene ¿no? por dentro una una serie de detalles ¿no? ¿sí? en cada uno de ellos ¿no? ¿sí? es un estándar internacional que establece los requisitos para un sistema de gestión de calidad ¿no? todos los requisitos ¿no? esta norma se centra en que todos los elementos de la gestión de la calidad ¿no? se centra en todos los elementos ¿no? de la gestión de la calidad con los que una empresa debe contar ¿no? hace referencia a todos ¿no? puede ser implantada en una organización ¿no? aunque existe un periodo de transición de tres años ¿no? para las certificaciones digamos esa parte ¿no? y trae cambios importantes ¿no? apuntan a los procesos ¿no? incorporan los riesgos y también la siguen ¿no? siendo su prioridad la calidad ¿no? en cuanto a la norma ISO 9001 ¿ok? esta es evolución de la normativa ¿no? primero el enfoque que estaba orientada a los procedimientos ¿no? luego acciones preventivas luego se adaptó el enfoque de procesos ¿no? el ciclo de Deming ¿no? el ciclo el ciclo virtuoso ¿no? del PHV ¿no? UVA ¿no? el que acabamos de ver hace un momento y hoy en día ¿no? es una gestión integral ¿no? la norma ISO ahora ¿no? incorpora todo lo que ya traía por detrás ¿no? y tiene una gestión integral donde controla los riesgos el contexto de la organización los stakeholders o las partes interesadas y la comunicación la comunicación también es importante ¿no? hoy en día hemos visto ¿no? que la comunicación ha jugado un papel importante muchas personas por el confinamiento no han podido ir a visitar a sus familiares ¿no? y lo hacían a través de WhatsApp ¿no? reuniones de WhatsApp ¿no? por videollamada y hacíamos una videollamada por la mensajería instantánea hasta de cuatro personas y podíamos conversar con papá con mamá con los familiares que estaban en otro lugar ¿no? ¿cómo están? ¿se están cuidando? ¿sí? ¿estamos bien? los cumpleaños ¿no? ahora son cumpleaños virtuales ¿no? lanzamos nuestra sesión de Zoom se conectan los familiares de otros sitios y participan ¿no? de nuestras fiestas de nuestras reuniones ¿no? de manera virtual pues vean como la comunicación ha crecido mucho en este tiempo ¿no? en estos dos años se está disparando mucho más ¿no? y la gestión integral justamente ¿no? de los sistemas de calidad bajo la norma ISO 9001 apuntan ¿no? a una gestión integral ¿no? considerando ya todo lo que tiene ¿no? anteriormente pero considerando adicionalmente ¿no? la gestión de los riesgos es importante tener que controlar los riesgos ¿no? las cosas que me pudieran pasar anticiparnos a lo que va a suceder ¿no? es bueno trabajar en ello ¿no? en los tiempos de flacas gordas y tiempo de flacas gordas ¿no? vacas gordas y vacas flacas ¿no? o sea hay tiempos en que el negocio puede decaer ¿no? por ciertos riesgos entonces hay que anticiparnos esos riesgos ¿no? hay que hay que mitigarlos hay que evitarlos ¿no? el contexto es importante ¿no? el entorno las partes interesadas también nuevamente ¿no? los stakeholders y la comunicación ¿sí? hoy en día las tecnologías de información y comunicación pues nos han abierto mucho las posibilidades ¿no? y ahí que los servicios se han desarrollado mucho ¿no? tenemos muchos casos de éxito como Globo Rapid hay un montón ¿no? hay un montón de los deliveries hoy en día que nos hacen la vida más fácil ¿no? ¿sí? todo gracias a la comunicación ¿no? al internet a las redes sociales a todo lo que existe hoy en día ¿no? podemos hacerlo así que la comunicación es importantísima la siguiente normativa que también es importante es ley ISO 14001 ¿no? eh que puede ser aplicada a organizaciones de todos los tipos y tamaños ¿no? y puede ayudarles a poner en marcha sistemas y procesos para apoyar su desempeño ambiental ¿no? y hemos dicho que toda actividad humana ¿no? genera impactos en el medio ambiente y tenemos que tratar de reducir o minimizar esos impactos negativos ¿sí? los impactos negativos son los que tenemos que tratar de reducir al máximo ¿no? que haya la menor cantidad de impactos negativos que todos los impactos de nuestra acción sean positivos ¿no? contribuyan a que no no al no calentamiento del planeta ¿no? a la no contaminación de los ríos del aire del ruido etcétera ¿sí? eh incluye el consumo energético ¿no? la gestión de residuos ¿no? recuerden que nosotros producimos por ahí según los últimos estudios dicen que es más de 700 gramos de basura ¿no? cada ciudadano ¿no? cada persona contribuye bueno veamos a los datos antiguos con 400 gramos de basura contribuía ¿no? según estudios que se hicieron hace años con 400 gramos de basura ¿no? imagínense entonces en Lima son 8 millones ¿no? todos los días ¿cuánto se produce? 8 millones de limeños vamos a calcular de nuestra capital 8 millones de limeños más venezolanos y colombianos y todos los que están multiplicados por 0.400 nada más ¿no? producimos 3 millones 200 mil kilos de basura ¿no? lo dividimos entre mil ¿cierto? 3.200 toneladas de basura todos los días ¿no? imagínense es un montón ¿no? entonces la gestión de los residuos es importante ¿no? la segregación de la basura ¿no? entonces yo no debo botar la basura en un solo tacho ¿no? sino debo separar ¿no? el papel en un lado los plásticos en otro los vidrios los fierros ¿no? los metales en otro lado posiblemente y la basura orgánica podría estar en otro lugar ¿no? si podemos comenzar con acciones tan sencillas como segregar la basura en nuestro hogar ¿no? pero no hay el recogedor especializado ¿no? o sea no viene la basura a recoger vidrios a recoger metales a recoger papeles sería ideal ¿no? entonces también los municipios ¿no? los gobiernos regionales locales tienen ahí también ¿no? grandes retos por hacer algo ¿no? por la gestión de los residuos ¿no? ya se está haciendo en muchos lugares ¿no? pero hay que hacer mucho más ¿no? el cumplimiento de las normativas es importante ¿no? y así ¿no? planificación de recursos caen de suministros etcétera ¿no? al reducir el impacto sobre el medio ambiente y seguir un modelo de negocios más sostenible las empresas de las compañías pueden ahorrar dinero ¿no? claro de hecho ahorran dinero ¿no? energía ¿no? y energía sobre todo energía ¿no? hoy en día podemos utilizar energías no convencionales como la energía solar por ejemplo ¿no? y eso es de gran ayuda ¿no? para el planeta ¿no? y también para las organizaciones hay muchas viviendas que hoy en día se han hecho poner sus paneles fotovoltaicos y tienen la energía eléctrica ¿no? con conversores para sus televisores internet ¿no? ¿cuánto gastó un amigo hace años? creo que gastó ocho mil dólares ¿no? y dijo cuando mi hijo cumple veintiún años vamos a hacer primer mantenimiento a mi sistema de electricidad bajó la palanca y le dijo a la sociedad eléctrica a la empresa de electricidad que ya no iba a consumir energía eléctrica y bueno obviamente hay que pagar los servicios básicos no alumbrao público y algunas cosas pero él ya no consume energía de ¿no? de la empresa eléctrica ¿no? su casa es autosostenible consumen energía del sol ¿no? que tampoco es gratis ¿no? el estado peruano es dueño de la energía que está dentro de su territorio y si pudiera nos cobraría ¿no? por el uso que le damos ¿no? yo tengo una terma solar ¿no? y caliente el agua para bañarnos con el sol el estado nos podría cobrar un impuesto por ello sí porque es una energía que está dentro de su territorio ¿no? pero no lo hace ¿no? y ojalá que no lo haga nunca pero sí está en la potestad ¿no? está en la ley está en la constitución entonces ese es el marco normativo ¿no? y acá en rojo nos dicen no es la norma internacionalmente reconocida para el sistema de gestión ambiental ¿no? claro si yo soy una empresa que tiene un sistema de gestión ambiental tengo que cumplir la ISO 14001 ¿no? o gestión de medio ambiente ¿no? orienta respecto a cómo gestionar los aspectos medioambientales de sus actividades públicos y servicios de una forma más efectiva teniendo en consideración la protección del medioambiente la prevención de la contaminación y las necesidades socioeconómicas ¿no? y bueno ahí tenemos algunas variantes ¿no? las versiones como ha ido ¿no? incrementándose la 14.000 ¿no? hoy en día estamos en crisis planetaria ¿no? el planeta se está sobrecalentando se está desequilibrando más y más y va a colapsar ¿no? así que la ISO 14.000 es un tema es una necesidad es un tema de conciencia todos deberíamos hacerlo por obligación no porque un proveedor me lo pida porque soy consciente porque no sé sino por una obligación ¿no? por la supervivencia de la humanidad ¿no? hay que hacerlo ¿ok? el sistema de gestión ambiental entonces ¿no? tiene este flujo ¿no? análisis de brechas plan de acción diseño del sistema ¿no? en el diagnóstico primero siempre se empieza con un diagnóstico ¿no? por la implementación de cualquier sistema se empieza con un diagnóstico me autoanalizo ¿no? veo cómo estoy ¿sí? y partimos de eso ¿no? es mi línea base como dicen ¿no? luego se hace una planeación identificación de aspectos impactados ¿no? luego se hace la documentación del sistema se hace la implementación ¿no? de los objetivos los propósitos es importante sensibilizar al personal por ejemplo ¿no? que las personas estén sensibilizadas que no crean que esto es ¿no? cosa de las empresas sino es un tema de todo el planeta ¿no? ya lo ha dicho el dinosaurio en las Naciones Unidas ¿no? seguramente ya les llegó ese video ¿no? del dinosaurio ¿no? que estaba por aquí creo ¿no? que no lo terminamos de ver ¿no? pero ahí está ¿no? este es ¿no? no este es ¿no? el dinosaurio que irrumpe en la ONU para advertir nuestro riesgo de la extinción ¿no? los dinosaurios se extinguieron porque pues hubieron meteoritos que destruyeron la Tierra ¿no? y por eso es que desaparecieron pero los seres humanos no tenemos meteoritos ¿no? nosotros mismos por nuestra propia acción nos estamos destruyendo ¿no? y eso es lo que este dinosaurio nos viene a decir ¿no? nos viene a concientizar ¿no? de que tenemos que revertir esta situación sí o sí ¿no? está de moda en las redes sociales esto ¿no? pero este problema viene de antes ¿no? luego de la implementación del sistema ¿no? donde se sensibiliza a las personas se registra se hace los simulacros etcétera ¿no? y hace ese seguimiento del sistema ¿no? y con el seguimiento se hace la mejora continua se identifica nuevos aspectos impactados otra vez se documenta otra vez se implementa y así damos la vuelta al ¿no? a la mejora continua ¿no? la mejora continua está implementada en todas las normas ¿no? en todas las normas ¿no? en la 9001 en la 1400 en la 45000 en todas ¿no? terminamos con la 45000 ¿no? la ISO entonces ¿no? ha publicado en el 2018 en esta fecha ¿no? la ISO 45001 ¿no? para los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo ¿no? sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo esta norma es el primer estándar internacional que establece los requisitos para llevar a cabo la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ¿no? uy nos pasamos hasta su publicación las organizaciones podían implantar los requisitos establecidos por las normas OSAS 18001 ¿no? que todavía están vigentes en algunas organizaciones pero que están migrando a la ISO 45000 es que recién ¿no? en temas de seguridad y salud en el trabajo no había entonces se creó esta norma británica ¿no? como buenas prácticas y las empresas se certificaban y tenían como referencia ¿no? de que ¿no? sus actividades de seguridad y salud en el trabajo eran responsables y estaban dentro de los lineamientos de esta normativa ¿no? pero hoy en día la ISO 45000 ya ¿no? la está reemplazando y bueno ¿no? es la que está vigente ¿no? proporciona un marco de referencia para gestionar los riesgos ¿no? y oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo ¿no? entonces siempre nosotros vamos a tener riesgos ¿no? ¿sí? riesgos si yo trabajo en una cocina por ejemplo porque soy chef ¿no? entonces tengo riesgos ¿no? hay peligros ¿no? hay peligros y riesgos ¿no? entonces los peligros son trabajar con aceite caliente por ejemplo ¿no? al al utilizar al hacer frituras ¿no? y los riesgos son que me pueda quemar con ese aceite caliente ¿no? ¿sí? esos serían los riesgos ¿no? entonces hay que reducir esos riesgos ¿no? en tanto sea posible a través de diferentes instrumentos y mecanismos que existen ¿no? la ley de seguridad y salud en el trabajo en el Perú tiene ¿no? tiene un reglamento tiene todo un marco normativo que la acompaña y que permite ¿no? minimizar identificar los peligros ¿no? eh reducir los riesgos y aplicar controles ¿no? si es que fuera el caso ¿no? el famoso IPER-C que es un instrumento ¿no? muy conocido en las organizaciones eh nos sirve para ese propósito ¿no? otro objetivo la norma hizo ¿no? prevenir lesiones y daños a la salud ¿no? eh que están vinculados con el trabajo ¿no? de los colaboradores ¿no? de los empleados ¿no? entonces que los colaboradores estén expuestos por ejemplo a ruidos ¿no? que están por encima del límite permitido de los decibeles ¿no? que el oído humano puede tolerar les puede traer lesiones ¿no? y en muchos casos son lesiones irreversibles entonces tienen que utilizar protectores auditivos ¿no? algunos implementos que les permitan ¿no? eh reducir esos riesgos de ¿no? contraer una hipocusia una sordera ¿no? y eso no se da pues hoy día estoy expuesto ¿no? al sonido y mañana me vuelvo sordo ¿no? después de 15 años de haber trabajado en una empresa ¿no? cuando cambias ¿no? y te dedicas a otra actividad ya te das cuenta que no oyes bien ¿no? y te haces un estudio y ves que tienes un nivel de sordera ¿no? entonces durante esos 15 años de trabajo ¿no? se ha agravado enfermedad ¿no? y la sordera es irreversible por ejemplo ¿no? no se puede hacer nada por revertir eso ¿no? y así ¿no? hay muchos ¿no? daños a la salud que están vinculados al trabajo ¿no? hay enfermedades propias ¿no? de las personas entonces hay que separarlas ¿no? aquellas que son laborales y aquellas que son de repente congénitas o por malos hábitos ¿no? de repente una persona los fines de semana se mete en unas bombas ¿no? hace fiestas covid y toma todos los días entonces obviamente su cuerpo ¿no? va a comenzar ¿no? deteriorarse y no podemos ¿no? ¿no? relacionar esa ¿no? esos malos hábitos de consumo o de vida con lo que pasa en su trabajo ¿no? no su trabajo lo está matando dicen ¿no? no quien lo está matando es ¿no? las actividades ¿no? las fiestas covid que hace todas las veces ¿no? a pesar de que está prohibido a veces va a ser su fiesta de Halloween va a ser su su peña criolla mucha gente va a hacer eso ¿no? entonces eso también puede traer consecuencias a la salud ¿no? pero están fuera ¿no? o sea no no hay que relacionarlas al trabajo ¿no? hay también daños a la salud que muchas veces los trabajadores lo vinculan ¿no? al trabajo hay que separar para eso existen profesionales médicos ocupacionales que se encargan de todo ello ¿no? proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables ¿no? como dice el desarrollo sostenible ¿no? uno de los objetivos es trabajo decente trabajo digno ¿no? y eso significa un trabajo que sea un lugar seguro que sea saludable ¿no? no solamente físicamente tener un buen escritorio una buena silla una buena iluminación un buen ambiente sino física y mentalmente ¿no? muchas veces yo puedo ser un colaborador sucede mucho a las chicas ¿no? que trabajan en un entorno donde es puros hombres y los hombres pues hablan ¿no? en el idioma de los hombres ¿no? o mira esa vecina sí que esto que aquello sí la has visto que no y muchas veces eso puede generar impactos ¿no? en esa colaboradora mujer ¿no? que se siente ¿no? de repente ofendida por las palabras que puedan hablar ¿no? yo recuerdo que ¿no? en la fábrica de azúcar donde trabajé hace muchos años ¿no? en el área contable habían puros varones y pues era normal hablar palabras ¿no? de grueso calibre ¿no? o con ajos y cebollas como dicen ¿no? porque todos éramos hombres y pues algunos venían del campo inclusive y pues no era malo era parte de la cultura ¿no? pero cuando comenzaron a venir asistentes mujeres ¿no? tuvimos que comenzar ¿no? a controlarnos ¿no? nuestro lenguaje y a dejar de hablar palabrotas ¿no? y cada vez que habían hablado una palabrota un ajo o una cebolla le decíamos amarra tu perro ¿no? amarra tu perro ¿no? que estaba ladrando ¿no? y era una manera sutil de de decirle que no hable palabrotas ¿no? ay disculpen decía ¿no? y nos costó ¿no? nos costó algunos meses algunos años probablemente ¿no? en en adaptarnos ¿no? a ese cambio ¿no? pero un lugar de trabajo tiene que ser seguro y saludable y todos tenemos que colaborar para ello ¿no? muchas veces nos puede costar ¿no? el hecho de hablar inclusive ¿no? de nuestro lenguaje ¿no? pero tenemos que hacerlo ¿no? porque si va a haber colaboradoras mujeres pues merecen algo de respeto ¿no? pero profesor algunas de las ¿no? ingeniero algunas de las mujeres son más malhabladas que los hombres ¿no? ellas dicen mil groserías más fuertes que nosotros ¿no? bueno puede ser ¿no? no es el común denominado puede haber que hay mujeres que tienen como dicen una boquita de caramelo ¿no? hablan palabrotas bravas pero no es lo normal y por un tema de respeto pues hay que tratar de tener ¿no? un ambiente de trabajo agradable cordial amable ¿no? en el que la mayoría se sienta cómoda ¿no? puede suceder lo contrario ¿no? puras mujeres y entra a trabajar un varón y las mujeres también hablan de sus cosas ¿no? y también sus propias palabrotas ellas también tendrán que adaptarse ¿no? a un nuevo colaborador varón que piensa distinto a ellas ¿no? que es de otro sexo y que pues ¿no? puede verse también de repente ofendido ¿no? molesto por algunas palabras que ellas pudieran decir ¿no? entonces va en ambos lados ¿no? eso es en general como dos ejemplos ¿no? para entender mejor esta parte ¿no? suprimir peligros ¿no? y reducir riesgos para la seguridad en el trabajo recuerden que la cultura de la prevención es importante ¿no? hay que prevenir y no lamentar pues en vez de poner un tomacorriente y una extensión y otra extensión y pasar un cable por encima se solicita que se haga ¿no? un sistema eléctrico un cableado correspondiente para que las cosas funcionen bien ¿no? está bien podemos ser creativos y de momento dar solución a un problema pero que eso no se vuelva una costumbre ¿no? si ojalá una extensión y por mientras la estoy utilizando que sea por unos días ¿no? pero inmediatamente gestiona pide ¿no? que se haga un sistema eléctrico en el que podamos tener ¿no? un tomacorriente en el lugar donde tú necesites si uno esté cruzando un cable de manera peligrosa ¿no? pero está protegido que esto que aquello pero igual ¿no? es un riesgo que tenemos que evitarlo ¿no? hay que minimizar hay que reducir y es importante yo los invito a que todos ustedes ¿no? que empiezan este ¿no? este curso puedan en sus casas ir viendo ¿no? qué riesgos qué peligros tienen ¿no? y traten de reducirlos ¿no? traten de minimizarlos les aseguro que van a encontrar un montón ¿sí? un montón ¿no? pero ahora que recién están estudiando esta parte y que recién se está activando ¿no? sus ojos de la seguridad y salud en el trabajo ¿no? o en cualquier lugar pues seguramente ustedes van a percibir ¿no? esos cambios ¿ok? gestionar los riesgos ¿no? los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo ¿no? sí y cumplir con los requisitos legales y otros requisitos que se puedan tener ¿no? sí eso es importante ¿no? tenemos que trabajar dentro de un marco normativo ¿no? o sea no queremos sí que los peruanos ¿no? sigan pasándose de vivos ¿no? la criollada sea ¿no? el pan de cada día la corrupción sea algo normal tenemos que comenzar a cambiar ¿no? y ser peruanos distintos y uno de ellos es cumplir con las leyes ¿no? pues no podemos estar sacándole vuelta a la ley o cumplir la ley en sus mínimos requisitos ¿no? la ley me obliga a hacer esto ya hagamos eso nada más muchas empresas ¿no? implementan sus sistemas de seguridad y salud en el trabajo solamente solamente por cumplir con la ley pero no les interesa más ¿no? o sea no son conscientes de que deben darles un lugar digno de trabajo a sus colaboradores ¿no? solo lo hacen porque no les caiga una multa porque la ley les puede cerrar el negocio ¿no? solamente lo hacen por eso eso también está mal ¿no? o sea lo tenemos que hacer por conciencia ¿no? porque me obliguen ¿no? y si no hubiera esa ley no penaría nada vamos a estar gastando dinero pero imagínate que un día ocurre un accidente muere uno de tus trabajadores en los problemas que te meten ¿no? hasta el dueño de la empresa puede ir preso ¿no? entonces por querer ahorrarse unos soles ¿no? puede condenarse para toda su vida y terminar preso ¿no? termina en una prisión y tiene que conseguirse al toque su su marido ¿no? quien lo proteja ¿no? porque ahí les hacen leña entonces no solamente hay que cumplir por la ley sino por un tema de convicción ¿no? eso es lo más importante ¿ok? ¿hay algo más del ISO 45000? sí ¿no? ah bueno hay algunas diferencias con las OSAS 18.001 que eran el estándar antiguo ¿no? el ISO 45000 se basa en procesos las OSAS en procedimientos ¿no? ahí hay una mejora obviamente el ISO 45000 es dinámica ¿no? las OSAS no las OSAS 45000 consideran tanto el riesgo como las oportunidades las OSAS no claro han incorporado obviamente ¿no? las OSAS 45000 son mejores porque han tomado las mejores ¿no? las mejores prácticas de las OSAS 18.001 y lo han mejorado ¿no? y obviamente tiene que ser mejor ¿no? no puede ser ni igual ni peor ¿no? tiene que ser mejor porque han partido de algo que existía algo que ya funcionaba y lo han mejorado ¿no? la mejora continua también se aplicó aquí ¿no? ¿sí? y eso es ¿no? ¿sí? de hecho entonces muchas organizaciones que trabajan con OSAS 18.001 fácilmente migran a 45000 porque cumplen casi con la mayoría de requisitos ¿no? les falta uno que otro nada más lo regularizan y como ya tienen ¿no? una forma de trabajo bajo esa normativa hizo 45000 es fácil de implementar ¿no? no hay ningún problema ¿ok? esta es su estructura ¿no? los tres primeros nuevamente son de documentación y a partir de la cuarta ¿no? igual que las otras normativas ¿no? el punto 4 o el requisito 4 es el contexto de la organización ¿no? ya que está un poquito más detallado ¿no? yo describo mi contexto ¿quiénes son mis partes interesadas? aquí mapeo a mis stakeholders ¿no? los alcances definidos ¿no? en los temas de seguridad y salud en el trabajo ocupacional ¿no? y mi sistema de gestión ¿no? ¿cómo está? ¿no? si es un sistema integrado si solamente tengo la hizo 45000 de repente o tengo ya la 9001 también no tengo la certificación la 9001 pero trabajo bajo sus lineamientos ¿no? estoy alineado a los procesos a la mejora continua excelente todo eso se describe en el punto 4 ¿no? el liderazgo nuevamente ¿no? liderazgo y compromiso ¿no? liderazgo de los dueños de la organización de la empresa y su compromiso ¿no? si porque obviamente va a haber implicancias económicas va a haber ¿no? algunos gastos que se tienen que hacer pero obviamente que la organización se va a ver beneficiada ¿no? van a gastar pero va a ser una inversión finalmente porque luego la organización va a ser más eficiente más competitiva todo lo que hemos ido viendo ¿no? definirá sus políticas ¿no? cuál será su política de seguridad y salud en el trabajo ¿no? las funciones de la organización tiene que definir las responsabilidades ¿no? y la jerarquía de autoridades ¿no? el don de mando ¿no? quién dirige quién organiza quién manda quién tiene la última palabra todo ello es importante ¿no? las responsabilidades también en muchas organizaciones los puestos de trabajo no tienen escrito ¿no? cuáles son las actividades que tienen que hacer ¿no? y ese es un problema entonces cuando estamos ¿no? bajo las normativas ¿no? tenemos que hacer por obligación esos documentos y de alguna manera nuestra empresa se ordena ¿no? se organiza por eso es que son buenas las normas ¿no? es recontrapositivo implementar sistemas ¿no? no es necesario certificarse nuevamente ¿no? podemos ¿no? podemos trabajar bajo sus lineamientos cuando la empresa ya tenga la solvencia necesaria ¿no? o la necesidad porque tiene que contratar con el Estado o con una empresa minera que se yo pues en ese caso se podrá certificar ¿no? ¿sí? pero antes de ello puede trabajar bajo estos lineamientos ¿no? no hay ningún problema y no le va a costar nada ¿no? simplemente alinearse a todo lo que existe ¿no? la planificación tiene muchos puntos ¿no? qué acciones se van a abordar se identificarán los peligros se terminarán las obligaciones ¿no? se gestionará el riesgo ¿no? se tomarán medidas se definirán objetivos en el punto de apoyo ¿no? qué recursos se van a contar cuáles son las competencias que deben tener los niveles de conocimiento los temas de comunicación participación y consulta recuerden que los colaboradores de la empresa tienen que participar ellos y sus ¿no? representaciones sus sindicatos ¿no? tienen ¿no? el derecho de saber lo que pasa en la organización ¿no? y la información tiene que estar documentada ¿no? todo tiene que estar documentado en la operación ¿no? que es la ejecución ¿no? planificación y control operativo ¿no? jerarquías de control las gestiones de cambio hay muchos procesos ¿no? que se pueden externalizar si un proceso no es crítico para mi negocio yo lo puedo externalizar es normal ¿no? lo puedo hacer outsourcing lo puedo tercerizar por ejemplo muchas empresas tienen servicio de vigilancia ¿no? de seguridad y de limpieza a cargo de terceros ¿no? claro porque yo soy un especialista en seguridad ¿no? yo soy un ex marino ¿no? tengo a mis tigres que los saco a correr todos los días ¿no? hacemos triatlón ¿no? peleamos con perros pitbull no lo sé tenemos un mecanismo para tener a mi equipo ¿no? en forma porque soy especialista pues entonces yo doy esos servicios a las empresas que lo requieren ¿no? ¿por qué una empresa que se dedica a vender pescado tendría que tener ¿no? su sistema de seguridad sus vigilantes ¿no? comprar armas decirles que vayan a disparar cada cierto tiempo para que afinen su puntería si no es su negocio si su negocio es vender pescado ¿no? o sea ¿qué tiene que ver las armas las balas ¿no? los vigilantes con el pescado nada entonces yo lo tercerizo ¿no? lo tercerizo y un especialista me dará ese servicio ¿no? esta regionalización es importante ¿no? control de la ¿no? prestación externa de bienes y servicios ¿no? es parecido ¿no? control de los contratistas ¿no? es importante tener controles ¿no? cuando inician qué formatos deben llenar o el día que hay protocolos de seguridad si viene un contratista a hacer un trabajo en mi empresa ¿no? tiene que seguir un protocolo de desinfección de limpieza porque puede venir de repente con alguna enfermedad y puede contagiar a mi equipo de trabajo a las personas etc. ¿no? entonces todo eso lo tengo que tener normal ¿no? dentro de la operación preparación y respuesta ante emergencias ¿no? luego viene la evaluación del desempeño seguimiento medición y análisis y evaluación ¿no? esta parte es cómo nos vamos midiendo evaluación del cumplimiento se ha llegado ¿no? a cumplir los objetivos las acciones las metas una auditoría interna y se hace una revisión por la dirección por la gestión ¿no? la alta dirección revisa ¿no? todo lo que estamos haciendo y se da cuenta que estamos ¿no? en buen camino y nos va a aplaudir y nos va a decir muy bien continúen para adelante ¿no? y si hay algunas cosas que hay que ajustar pues seguramente nos lo dirá también y finalmente la mejora ¿no? en la mejora continua se hace investigación de incidentes no conformidades ¿no? y acciones correctivas sumado de algunas mejoras que siempre se deben encontrar todo es susceptible de ser mejorado ¿no? todo se puede mejorar por más de que una empresa tenga sus certificaciones ¿no? y pues trabaje ¿no? al 100% si le damos una revisadita a todo lo que hace siempre hay algo que le vamos a encontrar por lo menos los industriales siempre le encontramos algo por mejorar en cualquier proceso ¿no? no hay nada que esté perfecto ¿sí? nosotros lo mejoramos ¿sí? y siempre hay algo que mejorar los otros profesiones también seguro que lo harán ¿listo? y ahí termina nuestro ¿sí? nuestra sesión de hoy si hubiera algún comentario alguna consulta adelante chicos ¿sí? pueden participar en el chat ¿sí? si no terminamos aquí nos vemos en una siguiente oportunidad ¿no? ha sido un gusto haber ¿no? dirigido esta primera capacitación recuerden que el mundo de los sistemas integrados de gestión es fácil de implementar en las empresas no es complicado ¿no? solamente se tiene que tener la buena voluntad de hacer las cosas ¿no? y son importantes porque hoy en día ¿no? tenemos que cuidar mucho a nuestro planeta tenemos que cuidar mucho a los recursos humanos a las personas ¿no? darles trabajo digno como dice ¿no? los objetivos de las Naciones Unidas ¿no? y y estas ¿no? los sistemas integrados de gestión contribuyen con nuestros propósitos ¿no? contribuyen a ser mejores empresas ¿no? con los sistemas de calidad teniendo mapeados nuestros procesos podemos optimizar costos gastos ¿no? utilizar mejor nuestros recursos así que tienen muchas ventajas ¿no? tienen muchas ventajas los sistemas de seguridad y salud en el trabajo ¿no? cumplen con todo el marco normativo que está en la ley de seguridad y salud y trabajo en el Perú así que nunca van a tener problemas ni con el Ministerio de Trabajo ni con su NACIM ni con nadie porque ustedes van a estar dentro de van a estar inclusive dando más que lo que la ley les exige ¿no? porque tiene que ser así ¿ok? así que todo lo que hemos visto es valioso ¿sí? y se puede hacer desde una organización pequeña no tiene que ser una organización grande ¿no? con 100 empleados que factura muchos miles de soles una empresa pequeña ¿no? yo soy un ¿no? pequeño emprendedor ¿no? que vendo comida al paso puedo comenzar con estos sistemas ¿sí? contribuir con el planeta cuando contaminado eso es importante ¿no? que mis trabajadores así sea uno solo que tengo trabaje con seguridad ¿no? que no tenga peligros de que se queme se corte ¿no? se le pase algo ¿no? eso es importante y lo podemos hacer ¿no? y si lo podemos hacer a una empresa pequeña pues en una empresa más grande obviamente que hay que hacerlo ¿no? casi por obligación ¿sí? casi por obligación ¿ok?